La patria de Konohambu salvando a Colmillo Blanco 21, 40 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 21 en un abrir y cerrar de ojos Más de 30 Sand Ninja Honin fueron masacrados y el olor a sangre se extendió Los cuerpos de más de 30 Sand Ninja cayeron al suelo con una mirada de muerte Parecía que hasta que murieron, no esperaban la velocidad del Udolei ¿Por qué es tan rápido? Incluso como Honin, no tenían espacio para defenderse y murieron instantáneamente Pero esta vez, no solo chilló y evizó que estaban a corta distancia quedaron atónitos Sino que incluso Rasa, que estaba luchando contra Orochimaru, estaba un poco asustado, con un poco de incredulidad en sus ojos ¿Qué es esto? Una masacre unilateral, matando a Honin como a un pollo ¿Qué tipo de límite de herencia de sangre ha despertado este Udolei? La velocidad, la aptitud física, los ojos y la fuerza son extremadamente poderosos No es el dios del trueno volador, pero es comparable al dios del trueno volador Orochimaru también tenía una expresión de sorpresa en su rostro y murmuró para sí mismo Si no me equivoco, Luolei puede explotar a velocidades supersónicas simplemente Confiando en su cuerpo La velocidad del cuerpo combinada con la técnica de teletransportación es muy anormal Cuando pensó en esto, los ojos de Orochimaru brillaron de emoción Sabía muy bien que mientras el Sandmin ya no pudiera contener a Ludolei, sería cuestión de tiempo antes de que Konoha ganara En un sentido, solo Ludolei y Lei podría determinar sutilmente la dirección de una guerra Luosa, continuemos, zumbido El cuerpo de Orochimaru una vez más estalló con majestuosas fluctuaciones de chakra Tenía que tener una buena explosión, de lo contrario sería superado por un junior Maldita sea Mirando a Orochimaru, que era tan difícil de tratar como un caramelo marrón Luosa casi quería vomitar sangre Con su fuerza, solo podía empatar con Orochimaru Y no podía distraerse para restringir a Ludolei Chilló, todo depende de ti Después de un rugido, Rasa y Orochimaru volvieron a luchar juntos En el mismo momento, al ver al maestro Ludolei matando al Sand Ninja Honin como a un perro Los ninjas de Konoha que ya estaban muy motivados sintieron como si hubieran tomado estimulantes Una vez que las semillas explotaron, inmediatamente obtuvieron una ventaja absoluta en número Y reprimieron al desmoralizado ejército Sand Ninja Esto no puede seguir así Al ver que la situación no estaba bien, Chilló apretó los dientes, miró a Evizo y dijo Hagámoslo juntos y tratemos de contener a Ludolei Bueno Después de ver la aterradora habilidad de Ludolei, Chilló no perdió la cabeza a pesar de que odiaba mucho a Ludolei Sabía muy bien que Ludolei era un pervertido más poderoso que ataque Witefang Gana si hay algunas dificultades, entonces usa la técnica de la marioneta para detener a Ludolei Está bien, hermana Casi sin dudarlo, Evizo respirando y rápidamente formó sellos con sus manos mientras el chakra aumentaba Vaya Vaya Con un estallido de distorsión en el espacio, Evizo expulsó innumerables figuras de diferentes espacios El espíritu salió y lanzó un ataque contra Ludolei a una velocidad extremadamente rápida ¿Eh? Ludolei miró esas figuras y no pudo evitar fruncir el ceño, porque estas figuras no eran humanos reales, todos eran marionetas extrañas Consiguió ir a leer la novela en el sitio ¿Novelas caballeros o diablos? Quizás sabían que los ataques ordinarios eran ineficaces Antes de acercarse a Ludolei, estos quíteres de aspecto extraño dispararon extrañas armas ocultas una tras otra Casi todas las armas ocultas brillaban con una luz tenue, que obviamente estaba contaminada con veneno Muerte en la corte, sin previo aviso, la daga de chakra en la mano de Ludolei brilló con una luz blanca deslumbrante Uf! Nadie vio como Ludolei desenvainó su espada Una luz de espada blanca salió con un aura feroz que parecía dividir todo en dos Sonido metálico Sonó una serie de sonidos de colisión de metales y las desordenadas armas ocultas volaron en pedazos una por una como si fueran papel Al final, la aterradora luz de la espada golpeó con fuerza a esos títeres de aspecto extraño, auge Sonó un rugido ensordecedor Frente a todos, los títeres canalizados por Evizo fueron cortados en dos pedazos desde la cintura por la luz de la espada blanca Eran como cobre y hierro rotos Estaban esparcidos por el suelo Chiyo quedó atónita, al igual que Evizo De alguna manera, la escena frente a él era exactamente la misma que la escena de la Segunda Guerra Mundial Cuando Ataque Sakumo cortó el títere con sus dientes blancos En este momento, Chiyo y Evizo parecían recordar el miedo de ser dominados por Ataque Wittefang Parece que aún no has aprendido la lección, Luolei miró a Evizo, con una intención asesina brillando en sus ojos, y dijo en voz baja Aquellos que desobedezcan sólo tendrán un destino Cuidadoso Chiyo gritó, rápidamente formó sellos con sus manos y canalizó a las diez personas chikamatsu Sin embargo, Luolei fue más rápido y de repente apareció una visión de calor rojo sin previo aviso No es bueno Técnica de marionetas Escudo de luz de máquina El cabello de Evizo de repente se erizó y su rostro se sobresaltó El chakra de su cuerpo aumentó rápidamente Rápidamente utilizó el mecanismo de la marioneta como medio para transformar su propio chakra en un escudo que podía defenderse de todo Estallido Un segundo después, con el sonido nítido de la colisión, la visión de calor bombardeó el escudo de luz de la máquina con una fuerza devastadora, emitiendo una alteradora onda de choque de calor, causando que el suelo bajo los pies de Evizo colapsara instantáneamente, y todo su cuerpo goteaba sudor ¿Cómo puede ser? Después de aguantar por un segundo, el cuerpo de Evizo tembló un par de veces y una profunda sensación de impotencia y desesperación surgió de su corazón Porque el escudo de luz de la máquina parecía estar derritiéndose y este láser rojo daba demasiado miedo Jaja, vete al infierno Auge La mente de Luoleis movió y de repente elevó la temperatura de su visión de calor a 3400 grados Celsius Clic y clic y sonó un sonido de rotura y el escudo de luz de la máquina no duró ni un segundo antes de fusionarse Aparecieron una serie de grietas y finalmente colapsaron Estallido Entonces, la visión de calor bombardeó a Evizo con un poder incesante ¡Ah! Evizo gritó horrorizado Antes de que pudiera reaccionar, la visión de calor lo destruyó vivo En un instante, la sangre salpicó por todas partes y el olor a carne quemada llenó el aire, tranquilo Después de que Evizo fuera destruido vivo, todo el campo de batalla pareció congelarse Los ojos de innumerables ninjas Suna se llenaron de expresiones de extrema conmoción e incredulidad Parecía que no podían creer que los ancianos de Suna Gakure Villaje fueran buenos usando títeres El maestro Evizo, que era un maestro de artes marciales, en realidad fue torturado hasta la muerte Así es, fue un asesinato brutal La increíble técnica de los títeres no sirvió de nada y no causó a Ludolei el más mínimo obstáculo La aterradora visión de calor hizo estallar todo como cenizas ¡Asombroso! En cuanto a los ninjas de Konoha, después de su explosión, tienen aún más confianza Incluso el famoso Evizo fue torturado y asesinado por Lord Ludolei ¿No es cuestión de tiempo que Konoha gane? Te mataré mientras estés enfermo, Gante ¿Qué ninja de arena, desperdiciar? Rasa, que ya había sido reprimido por Orochimaru, miró por el rabillo del ojo y vio a Evizo siendo torturado y asesinado Y maldecido en su corazón, maldita sea, generalmente confiado en su antigüedad y edad Cuando sucedió al cacecaje de cuarta generación Al asumir el cargo, siempre se opuso a él Ahora él está bien Ya no puede morir Realmente es un pedazo de basura de hierro Lusha, sufre la muerte Al ver a Evizo escondido y muriendo, Orochimaru se lamió la lengua Como si le hubieran inyectado sangre de pollo, y comenzó a formarse ellos rápidamente nuevamente Ah! ¿Cómo puede ser? Luolei, estás muerto No haré nada en mi vida y solo te vigilaré Por otro lado, después de unos segundos de silencio, Chiyo finalmente reaccionó y se frotó los ojos Solo para descubrir que su hermano Evizo estaba realmente muerto Se agarró el pelo y rugió locamente unas cuantas veces Sonido Enojado Extremadamente enojado En aquel entonces, su hijo y su nuera murieron en manos de ataques a Kumo Y ahora su hermano menor murió en manos del aprendiz de ataques a Kumo Chiyo sintió que su espíritu se había agotado Ella colapsó Además de la ira, había una infinita intención asesina en su corazón Miró a Luolei con ojos feroces Quería que Luolei pagara el precio, incluso si eso significaba su propia muerte Jeje Después de escuchar esto, Luolei miró a Chiyo con ojos fríos y dijo ¿Eres digno? Está bien, te haré saber lo poderoso que es un titiritero de primer nivel Chiyo se rió enojada Controlaba un títere con un dedo y diez títeres con ambas manos Realizó directamente su famoso truco Técnica secreta blanca Chikamatsu diez personas Vaya Vaya Con la bendición del chakra y los mecanismos internos del títere Los diez títeres fueron muy rápidos Los dos títeres más rápidos aparecieron frente a Luolei en un abrir y cerrar de ojos Y los mecanismos de sus cuerpos se torcieron De un solo golpe, se dispararon innumerables agujas venenosas untadas con veneno oscuro hacia Luolei ¿Entiendo? El rostro de Chiyo se iluminó cuando vio esto A una distancia tan corta, no importa que tan rápido sea Luolei, no puede escapar Mientras una aguja venenosa rasque la piel de Luolei, incluso si Tsunade llega al campo de batalla, se salvará No Luolei Desafortunadamente, al segundo siguiente, la expresión de Chiyo se congeló en su rostro Maldita sea Maldita sea Maldita sea Sonó una serie de sonidos nítidos de colisión Vaya a leer la novela en el sitio Nobles Gmings y las agujas venenosas golpearon el cuerpo de Luolei Fue como recibir un golpe contra el acero No solo no rompió la defensa, sino que también rebotó y cayó al suelo como gotas de lluvia ¿Qué clase de defensa pervertida es esta? Chiyo quedó atónita, sus ojos se llenaron de incredulidad Había pensado en innumerables posibilidades, pero nunca pensó que la defensa de Luolei sería tan fuerte ¿Sigue siendo un ser humano? Bufido A Luolei no le importaba mucho Apretó el puño y golpeó ferozmente Cacha, el puñetazo golpeó el aire con una fuerza de 11,5 toneladas, lo que provocó directamente que aparecieran en el aire grietas visibles a simple vista Disparó una aterradora onda de choque de aire Estallido Con un sonido rugiente, los dos títeres al frente fueron atacados por la onda de choque y convertidos en innumerables partes y fragmentos ¿Qué fuerza tan fuerte? Al ver a Luolei volar en el aire casualmente, las pupilas de Chiyo se encogieron y reprimió los latidos de su corazón Con un ligero movimiento de sus dedos, tres títeres más volaron y formaron una formación triangular, rodeando a Luolei Técnica de marionetas Tres tesoros absorben el colapso Cuando se abrieron los mecanismos Buda, Dharma y Monje, un tornado que penetró en el cielo fue como aparecer desde el cielo, cubriendo a Luolei y agitándose locamente La poderosa fuerza incluso hizo temblar toda el área Sin embargo, el tornado fue muy poderoso, pero Luolei, quien quedó enredado por el tornado, permaneció inmóvil y no pareció verse afectado en absoluto Explotar Luolei golpeó como de costumbre, ¡boom! La poderosa fuerza bombardeó el tornado y estalló una aterradora onda expansiva de habilidades Quizás el poder era demasiado fuerte El tornado persistió durante unos segundos y, junto con los tres, todos los títeres se hicieron añicos con un fuerte estallido En un instante, las torrenciales ondas de aire mezcladas con innumerables fragmentos de metal se extendieron en todas direcciones, levantando una gran cantidad de polvo ¿Esto y todavía no es un ser humano? Frente a esta escena, la frente de Chiyo finalmente se llenó de jirones de sudor frío y sintió una sensación de impotencia en su corazón No había manera, Luolei realmente no parecía un ser humano No hubo ningún defecto Con su fuerte habilidad personal, ella sintió una sensación de frustración, que era aún más incómoda que cuando se enfrentó a ataque Wittefang ¿Cómo podría aparecer un monstruo así en Conoavillaje? Retiro Chiyo entrecerró los ojos ligeramente y murmuró para sí mismo Lo siento, realmente no quería dejar ir a Luolei, e incluso quería vengar a su hijo, su nuera y su hermano Pero ella hasta ahora, sabía claramente que frente a Luolei, que no tenía debilidades, estaba orgullosa de sus habilidades secretas como marioneta Ninguno de ellos sirve para nada La brecha es realmente demasiado grande, espérame Manteniendo las colinas verdes, no tienes que preocuparte por quedarte sin leña Definitivamente me vendaré Shua Chiyo, que ha experimentado fuertes vientos y olas, también es un personaje despiadado Después de decidir retirarse, controló decisivamente a los cuatro títeres restantes y atacó a Luolei de manera suicida Pero se dio la vuelta y ran, así es, simplemente se dio la vuelta y se escapó A excepción de Luolei, muchos ninjas de Suna, ninjas de Konoha e incluso Rasa y Orochimaru que estaban peleando quedaron atónitos por el cambio repentino ¿Qué? Chiyo, el magnífico titiritero que manipula títeres, en realidad está huyendo Chiyo, ¿qué quieres hacer? Luosha reaccionó primero y gritó ¿Sabes lo que estás haciendo? Si un movimiento afecta a todo el cuerpo, te convertirás en el pecador de Sunagakure Villaje y serás infame durante miles de años Chiyo-sama, no puedes simplemente marcharte ¿Cómo pudiste abandonarnos? Nosotros ando ninja aún no hemos sido derrotados Chiyo-sama, no puedes ser el primero en desertar Y con el comienzo de Rasa, muchos ninja honens de Suna que luchaban contra los ninjas de Konoha No pudieron evitar suplicar uno tras otro No hay nada que hacer La batalla decisiva ha llegado a esta etapa Y Chiyo, que ocupa una posición fundamental, se retirará del campo de batalla Provocará una serie de reacciones en cadena que conducirán a la derrota completa del ejército Sunaninja Sin embargo, después de escuchar estas palabras, la figura de Chiyo ni siquiera se detuvo, sino que se hizo más rápida ¿Es esto interesante? Al mirar la espalda avergonzada de Chiyo, Luolei casualmente derribó a los cuatro títeres que estaban planeando un ataque suicida Había un rastro de sarcasmo en sus ojos Esta anciana Chiyo es realmente astuta Su actuación es real Para ser cruel, incluso engaña a su propia gente y utiliza un pítere para sustituirlo ¿De verdad crees que sus ojos clarividentes son vegetarianos? Por supuesto, con la conciencia tranquila, no hay nada atractivo en el cuerpo de la anciana Chiyo Él es sólo para pelear Sólo entonces use mis ojos clarividentes Entonces déjame cooperar un poco contigo Burla El momento siguiente, los ojos de Luolei lanzaron una visión de calor y boom Junto con un rugido, la visión de calor bombardeó al objetivo a una velocidad extremadamente rápida desde una distancia de cientos de metros El cofre de Chiyo que estaba escapando, pero y extrañamente, un agujero salió de su pecho, pero no salió sangre Todo el cuerpo de Chiyo se transformó directamente en innumerables partes, esparcidas por el suelo ¿Es una marioneta? Al ver esta escena, Suna Ninja y Konoha Ninja en el campo de batalla quedaron atónitos Aparentemente, no esperaban que Chiyo realmente hiciera tal truco Señor Luolei, ten cuidado Orochimaru frunció el ceño y no pudo evitar recordárselo en voz alta Jajaja, es demasiado tarde Estallido Sin previo aviso, el suelo alrededor de Luolei colapsó repentinamente y emergieron más de una docena de títeres con símbolos detonantes por todo el cuerpo Explosión Sonó una voz fría Chiyo salió volando de uno de los títeres Cuando vio a Luolei, sus ojos eran como si estuviera mirando a una persona muerta Escapar fue sólo una táctica El clon de la marioneta que acaba de hacer fue hecho cuidadosamente por ella Puede lograr el efecto de ser falso y real Y en estos más de diez títeres, no sólo hay innumerables símbolos detonantes, sino también explosivos especiales Es fácil matar a un hombre fuerte al nivel de las sombras Más importante aún, también untó veneno sobre los explosivos Mientras Luolei tuviera una pequeña herida en el cuerpo o inhalara un poco, sería envenenado y moriría Auge Sonó un rugido ensordecedor y el talismán detonante apareció Ir a leer la novela en el sitio Novelas Caballeros de la explosión del explosivo especial Produjo una majestuosa onda de choque, que se extendió en todas direcciones y levantó polvo por todo el cielo Las poderosas consecuencias incluso sacudieron todo el campo de batalla Como un terremoto de magnitud 12, provocando innumerables terremotos visibles en el suelo Grieta Choque Sorpresa absoluta El cambio repentino hizo que todo el campo de batalla cayera en un estado de silencio atónito Los ninjas Una y Konoha Ninja, así como Rasa y Orochimaru que estaban peleando al mismo tiempo, se detuvieron al mismo tiempo y miraron la explosión en la distancia En el centro del centro, había una pequeña nube en forma de hongo que se elevaba debido a la explosión Nadie pensó que Chiyo en realidad engañó al humo leí y tuvo éxito Cuando vieron la onda de choque causada por la explosión, muchos ninjas de Konoha en el lugar quedaron atónitos Su mente estaba conmocionada y su rostro se llenó de una expresión de extremo horror Incluso la expresión de Orochimaru era un poco rígida Obviamente estaba a punto de ganar, ¿cómo pudo pasar esto? El jengibre todavía está más caliente que el viejo, Chiyo, lo siento, te culpé erróneamente El kacekaje rasa de cuarta generación no pudo ocultar la emoción en su corazón y rápidamente cambió su rostro, con una mirada feliz en sus mejillas Una vez que Ludolei muera, el ninja suna definitivamente ganará esta batalla decisiva Sin embargo, cuando pensó en los sand ninjas asesinados por Ludolei, el corazón de kacekaje rasa de cuarta generación todavía estaba sangrando No, no sentí el aura de Ludolei De repente, en este momento, un ninja sensing del suna ninja gritó sorprendido después de sentirlo por un momento Ja 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 Lo mató una bomba El tipo que parecía el dios de la muerte fue asesinado por una bomba Contraataque, contraataque Konoha ninja, nosotros, suna ninja, definitivamente ganaremos Chiyo-sama es increíble Esta frase fue como una mecha, que detonó instantáneamente a los ninjas restantes en el ejército suna ninja Algunos suna ninjas ya estaban bailando emocionados Desde el principio, Ludolei les dio una gran presión para morir Está mejor ahora, la presión se ha ido, estoy muy feliz, señor Ludolei, ¿estás muerto? En marcado contraste con el ejército suna ninja están los ninjas de Konoha Muchos ninjas de Konoha sienten que están en una montaña rusa en sus corazones Sus mejillas están llenas de expresiones de dolor Parecen no querer aceptar que el maestro Ludolei haya sido bombardeado El hecho de que murió, pero y el poder de la explosión era obvio para todos Además, algunos de los perceptivos ninjas de Konoha no sintieron el aura de Ludolei Esto provocó que el impulso de los ninjas de Konoha disminuyera instantáneamente Llamar Venganza, los he vengado a todos Chiyo se rió un par de veces y luego se desplomó en el suelo Su viejo rostro estaba lleno de emoción No es fácil Después de tantos años, finalmente logró sobrevivir hasta el día de hoy Su hijo, su nuera y sus hermanos menores, todos Puedes descansar en paz, escorpión, he vengado a tus padres Chiyo, estás feliz Desafortunadamente, en ese momento, un sonido indiferente vino desde el centro de la explosión Zumbido Y fue como un trueno en el suelo La expresión de Chiyo se congeló instantáneamente y las pupilas de sus ojos temblaron Encoger Zumbido Y esto fue como un sonido atronador en el suelo Causando que la expresión de Chiyo se congelara instantáneamente y las pupilas de sus ojos Se contrajeran bruscamente Todo el campo de batalla cayó en un silencio sepulcral en un instante ¿Luo Lei no estaba muerto, no lo mató la explosión? ¿Cómo es posible que la devastadora explosión, que fue como un terremoto de magnitud 12, no Matara a Ludo Lei? Por un momento, no solo los ninjas de Suna, sino también los ninjas de Konoha centraron Involuntariamente su atención en el centro de la explosión, obviamente queriendo presenciarla Con sus propios ojos y ver si Ludo Lei estaba muerto Un segundo y tres segundos y seis segundos y Con el paso del tiempo, el polvo generado por la explosión se disipó gradualmente Finalmente, cuando el polvo se disipó por completo, apareció frente a todos un enorme cráter con Un diámetro de decenas de metros ¡Uh! Un sonido rompió el aire y Ludo Lei salió volando del centro del agujero en un instante Lentamente se paró en un espacio abierto y se sacudió el polvo de su cuerpo Llama 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 Al mirar al intacto Ludo Lei, innumerables bocanadas de aire frío surgieron de todo el campo de batalla Muchos ninjas de arena tenían los ojos brillando con incredulidad, y algunos incluso se frotaron los ojos, como si estuvieran insatisfechos Me atrevo a creer que lo que vi fue normal ¿Cómo es posible? ¿Realmente no fue asesinado por la bomba? ¿Este Ludo Lei sigue siendo un ser humano? ¿El maestro Ludo Lei no está muerto? Muchos ninjas de Konoha también tenían expresiones de incredulidad en sus mejillas Parecían nunca haber esperado que las cosas cambiaran La felicidad realmente llegó demasiado de repente Y el cacécaje rasa de cuarta generación estaba tan enojado que casi vomitó sangre Estaba tan feliz Este Ludo Lei ni siquiera podría morir con tal explosión ¿Qué clase de monstruo es? Ludo Lei Jun está realmente más allá de las expectativas Las comisuras de la boca de Orochimaru se torcieron ligeramente La explosión de hace un momento lo sorprendió Afortunadamente no hubo peligro Mientras Ludo Lei esté bien, la batalla decisiva es básicamente estable Por supuesto, el momento más devastador es La que quedó en defensa fue Chiyo Al escuchar esta voz extremadamente familiar, Chiyo quedó completamente confundida Especialmente cuando vio a Ludo Lei, que estaba intacto Su mente zumbó y su corazón provocó una tormenta, que simplemente se calmó Ella no pudo bajar Hizo todo lo posible para engañar a Ludo Lei, pero fue inútil Si hubiera conocido esta situación, ¿por qué se molestaría en ella? No se le puede derrotar a pesar de haber sido golpeado Y no se le puede matar haciéndolo explotar ¿Qué clase de monstruo es este? No sé por qué, pero Chiyo se sintió vagamente arrepentido en su corazón No es de extrañar que Iekan ni siquiera se atreviera a ir al campo de batalla No es que Iekan no pudiera soportarlo, pero Ludo Lei era demasiado pervertido Lo trajo consigo solo Volando lejos el ejército ninja de Konoha La defensa no es mala, no es de extrañar que la patria pueda resistir los ataques de misiles E incluso proyectiles perforantes A juzgar por el escenario del cómic, también debería ser posible forzar una explosión nuclear En este momento, Ludo Lei no pudo evitar suspirar De hecho, quería probar qué tan fuerte era su defensa Pero el resultado no lo decepcionó y salió ileso Ah No, obviamente no sentí su aliento De repente, en este momento, un sensin ninja de Sunagakure miró a Ludo Lei, que no estaba muerto, y gritó enloquecido Ir a leer la novela en el sitio Novelas Caballero Silly, Bufido Ludo Lei resopló con frialdad y miró al Sensing Sand Ninja con indiferencia Con su fuerza actual y su exquisito control del chakra, es difícil hacer que una persona débil sea incapaz de sentir el aura Tsk La visión de calor carmesí se desvaneció y van En el momento siguiente, el sensible ninja de arena recibió un disparo directamente en la cabeza Cosas rojas y blancas volaron salvajemente y ya no pudo morir Este y al mirar a Ludo Lei, que se enojaba ante el más mínimo desacuerdo Muchos Sand Ninjas mostraron expresiones de que no se atrevían a decir nada pero se atrevían a expresar enojo Es tu turno y a Ludo Lei no le importaba mucho Se volvió para mirar a Chiyo y dijo Deja de usar esos aburridos clones No quiero atacarte Lo has visto hace mucho tiempo Lo hiciste a propósito hace un momento Después de escuchar esto, Chiyo parecía haber pensado en algo y exclamó con incredulidad Hum Ludo Lei asintió como si nada hubiera pasado Jajaja y Chiyo se rió miserablemente Entonces resulta que era como un payaso de principio a fin Los jengibres más viejos son más picantes Solo era una broma y en ese momento, Chiyo pareció conocer su destino y gritó Perdí, perdí por completo, ataques a Kumo, perdí contra ti otra vez Si matas a alguien y matas tu corazón, entonces perderás aún más y un destello de dientes blancos Vaya Un sonido rompió el aire Antes de que mucha gente pudiera reaccionar, un corte de chakra blanco atacó a Chiyo a una velocidad extremadamente rápida Incluso si pierdo, no me rendiré Chiyo apretó los dientes y cuando el chakra surgió por todo su cuerpo, inmediatamente lanzó su escudo de chakra para defenderse Desgraciadamente el ideal era muy pleno, pero la realidad era muy flaca Se escuchó un crujido y escudo de chakra de Chiyo El sonido se rompió, y luego, Chiyo sintió un escalofrío en el cuello y la sangre comenzó a brotar Liberado y sintiendo su propia vitalidad que desaparecía constantemente, Chiyo quedó atónita por un momento No había miedo a la muerte en su mente y no se cubrió las heridas, sino que cayó al suelo con expresión lúgubre Si fallaba, quedaría completamente liberada Su hijo y su nuera murieron, su hermano menor también murió y Shia también desertó a su nagakure villaje Este y tal vez este era su destino como ninja Mientras pensaba en ello, los ojos de Chiyo perdieron por completo su brillo Ah, Chiyo-sama también está muerta ¿Ahora cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Al ver a Chiyo-sama asesinada, los ninjas de Suna que ya estaban al borde del colapso perdieron su último espíritu de lucha y parecieron presa del pánico No sabían qué hacer Después de todo, en Suna Ninja Villaje, el estatus de Chiyo era superado solo por el del cacecaje Con sus magníficos títeres, se hizo famoso en todo el mundo ninja Los resultados de ello Un pez tan importante fue asesinado Chiyo está muerta Y los rostros de innumerables ninjas de Konoha también están llenos de diversas emociones como horror, emoción, incredulidad, etc. Para ellos, Chiyo es un hombre fuerte que está lejos y fuera de su alcance, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial Aunque el Sand Ninja fue derrotado, Chiyo también se hizo famoso Ahora es mejor, tal vez sea el destino, no murió en manos de ataque Witefan en la Segunda Guerra Mundial, sino que murió en la Tercera Guerra por el aprendiz de ataque Witefan en la mano Los ninjas de Suna Ninja Villaje, que han sido asesinados, no sirve de nada sin importar cuántos ninjas haya en el ejército Suna Ninja ¿Qué? En comparación con los ninjas de Konoha que estaban llenos de ímpetu e intenciones asesinas, los ninjas de Suna cayeron en un estado de pánico Ya no sabían qué hacer, especialmente después de que mataron a Ibizo y Chiyo Emociones como impotencia, abatimiento, miedo, etc. se extendieron en los corazones de todos los Suna Ninjas sin darse cuenta Entonces, en tales circunstancias, los Suna Ninjas que parecían tener una ventaja absoluta en número en realidad comenzaron a retirarse de manera constante Y la línea de batalla también comenzó a moverse en dirección a los Suna Ninja Incluso un tonto podría ver que era sólo cuestión de tiempo antes de que Suna Ninja fuera derrotado Desperdiciar Un montón de basura En este momento, frente a la tendencia irreversible, Kazekage Ludolei de cuarta generación regañó a Chiyo y Evizo cientos de veces en su corazón Dos viejos, también dijeron que querían venganza Al final, los mataron Atamu Bahiya no pudo vencerlo, ni tampoco el aprendiz de ataque Bahiya Estaba realmente avergonzado Cuando pensó en esto, los ojos de Luao Sha brillaron con determinación, dejando a Kingshan sin preocupaciones Sin leña, mientras pudiera escapar de regreso a su Nagakure village, seguiría siendo el famoso Yondaime Kazekage En cuanto a la derrota, todas las responsabilidades podrían pasar a Chiyo y Evizo Más importante aún, la derrota puede no estar exenta de beneficios Como mínimo, después de las muertes de Chiyo y Evizo, nadie en su Nagakure village puede controlar y equilibrar su poder De ahora en adelante, será una existencia parecida a un emperador en la aldea Sunagakure Escape magnético Olas de arena dorada Auge Con un rugido enojado, el chakra en el cuerpo de Luao Sha aumentó locamente, y él controló directamente Innumerables arena dorada para que se elevaran del suelo, corriendo hacia Orochimaru como una manta ¿Eh? Orochimaru frunció el ceño e inconscientemente retrocedió decenas de metros Ambu, cúbreme, sin embargo, en el momento siguiente, Luao Sha inesperadamente dio una orden Chasquido y chasquido y Los sonidos perforaron el aire Docenas de ninjas Sunning Yanbu eran como escuadrones de la muerte Abandonaban el campo de batalla con los ninjas de Konoha y volaban hacia Orochimaru y Ludolei No es bueno y La formación de 10.000 serpientes La expresión de Orochimaru cambió repentinamente y rápidamente formó sellos con sus manos Canalizando innumerables serpientes en un instante Retirar y Ludo Sha miró al Sunning ya que se retiraba con una expresión complicada Y luego a Ludolei, que era como un dios de la guerra Finalmente, pronunció una palabra y luego usó el escape magnético para controlar la arena dorada Envolverse y escapar al suelo Desapareció en un instante Maldita sea Al ver que su serpiente estaba vacía, Orochimaru maldijo enojado y controló a la serpiente para perforar bajo tierra Desafortunadamente, después de que el grupo de serpientes buscó en un gran círculo bajo tierra No pudieron encontrar ningún rastro de Luao Sha Pudo desahogar su ira contra los ninjas Ambusand Ninja que estaban cubriendo la retirada de Rasa Después de huir, el Yondaime KCKG en realidad huyó sin mirar atrás Y el cambio repentino fue como la última gota que colmó el vaso Provocando el colapso de innumerables ninjas Suna en el campo de batalla Chiyo-sama y Ebizo-sama fueron asesinados Y Yondaime KCKG-sama huyó sin mirar atrás Se convirtieron en niños abandonados ¿Tan rápido? PFFF y PFFF y después de usar la técnica de la espada ataque para matar a docenas de ninjas Ambusand Ninja Entrantes, Luao Leí no pudo evitar mirar el subsuelo del campo de batalla con sus ojos de clarividencia Y descubrió que a decenas de metros bajo tierra, hay un segundo Ir a leer la novela en el sitio Novelas caballeros pasaje red pulido con oro de placer Usando este pasaje secreto, Luao Shaya desapareció en esta área Parece que han estado preparados durante mucho tiempo, e incluso han trazado su ruta de escape Luao Leí asintió pensativamente y volvió su mirada juguetona hacia los ninjas Sand Ninjaambu restantes en el campo de batalla ¿No están arriesgando sus vidas para proteger al KCKG Rasa de cuarta generación? Entonces los mataré a todos, en el mismo momento, matar Todos los KCKG del Sand Ninja se han escapado, definitivamente van a perder Adelante y Los ya poderosos ninjas de Konoha vieron que el Sunna Ninja e incluso el KCKG se habían escapado Y una vez más estallaron con impactantes intenciones asesinas y de repente atacaron al Sunna Ninja que se había estado retirando constantemente Bloquear Un Hounin del Sand Ninjaambu rugió inconscientemente Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar sus palabras Apareció una grieta en su cuello, brotó sangre y su cabeza y cuerpo se partieron en dos mitades en un instante Vaya En este momento, el cuerpo del Udelei pareció transformarse en una imagen residual, yendo constantemente al campo de batalla, cosechando las vidas de los Ninjasambu de Sunna Ya fueran Hounin, Hounin de élite o incluso algunos niveles casi de sombra, los Ninjasambu murieron uno tras otro bajo la espada corta de chakra del Udelei Y esto parecía ser un catalizador, causando que el Ninja de arena colapsara por completo, e incluso cualquier fuerza restante para resistir desapareció por completo Rendirse y un Sand Ninja Chounin parecía estar en trance Tropezó y cayó al suelo con las manos en la cabeza, todo su cuerpo temblaba continuamente Yo, yo también me rindo, rendirse Rendirse En un instante, como si hubiera comenzado una reacción en cadena, todos los Ninjas de Sunna que fueron derrotados temblaron y decidieron rendirse Entre ellos se encontraban algunos Ninjasambu Ninjasuna Parecían saber que el Udelei estaba cazando frenéticamente Ninjasambu Obligado por la situación general, también decidió rendirse con miedo De todos modos, Yondaime Fengu y su excelencia ha escapado Si son capturados, probablemente serán rescatados por Yondaime Cazekage Si la rendición es útil, ¿por qué iniciar una guerra? Está bien si no te rindes Al ver que los Ninjas de Sunna Ninjambu también comenzaron a rendirse Luelei mostró una expresión fría, con ojos rojos brillando en sus ojos ¿No morirías si te rindieras? Puedes escapar rindiéndote ¿Podrás disfrutar del trato que reciben los prisioneros si te rindes? No, si digo que te mataré, te mataré Oh! Al momento siguiente, hubo una escena en el campo de batalla Que hizo que innumerables Ninjasambu Ninjadesuna estuvieran extremadamente desesperados Ya habían elegido rendirse Los que ya no resistieron eran como corderos esperando ser sacrificados Siendo explotados uno por uno por la visión de calor La escena fue extremadamente sangrienta y violenta Muchos Ninjas de Konoha se sorprendieron y permanecieron en su lugar Y sus cueros cabelludos estuvieron entumecidos por un tiempo De ninguna manera, la escena frente a mí es realmente demasiado aterradora Señor Luelei El ninja de arena se ha rendido Ya no puedes matarlo Lord Santaime Okage ha dicho durante mucho tiempo Que debemos tratar bien a los prisioneros Para mostrar el coraje y la grandeza de nuestra aldea ninja Número uno en el mundo ninja Así es, el Santaime Okage dijo que no se puede torturar y matar prisioneros Debemos tener el estilo de la aldea ninja no uno De repente, algunos ninjas de Konoha parecían incapaces de soportarlo Tuvieron el infarto de una madre Reprimieron el miedo en sus corazones e involuntariamente hicieron oír su voz Especialmente algunos ninjas de Konoha Ambu y Root sacaron directamente al Santaime Okage Salutó Biruzen El significado subyacente de la expresión es simple Iruzen Sarutobi ha establecido reglas para tratar bien a los prisioneros ¿No quieres cumplir con ellos? ¿Qué más se puede decir? Después de escuchar estas palabras Una sonrisa malvada cruzó por el rostro de Luelei Y lentamente giró la cabeza ¿Qué más se puede decir? Después de escuchar estas palabras Una sonrisa malvada cruzó por el rostro de Luelei Y lentamente giró la cabeza ¿Qué diablos, necesita el consentimiento de otras personas para hacer cosas? Además, este es un campo de batalla extremadamente cruel Cuando ganes, tendrás que ser compasivo y mostrar el coraje y el encanto de la aldea más grande del mundo ninja ¿Qué pasa si pierdes? ¿Otros te mostrarán misericordia? ¿Serán misericordiosos? Es muy divertido No es bueno y... Al ver esta escena, Orochimaru maldijo en secreto en su corazón Estos idiotas a quienes la voluntad de fuego les ha lavado completamente el cerebro Tienen tanto éxito que fracasan más que ellos ¿No están simplemente matando a algunos sand ninjas? ¿Cuál es el problema? Si una guerra no mata gente, ¿se sigue llamando guerra? Además, ser blando con el enemigo es cruel con uno mismo El resultado es bueno Sacaste al Shandaime Okage y hablaste sobre el trato preferencial a los prisioneros ¿No es esto buscar deliberadamente la muerte? Sin embargo, justo cuando Orochimaru quería abrir la boca para hacer sus necesidades La mirada de Ludolei lo detuvo Señor Ludolei, como capitán adjunto de los Anbu y comandante en jefe adjunto del ejército de Konoha Debes cumplir con las reglas establecidas por el Shandaime Okage Frente a la mirada de Ludolei, un honin de élite de Konoha Anbu Que llevaba una máscara con cara de gato apretó los dientes, respirando y dijo con voz profunda Hemos ganado, así que no podemos matar prisioneros indiscriminadamente Daña nuestra reputación de Konoha Villaje Si ganamos, debemos ser honestos Nosotros en Leaz Villaje deberíamos tener nuestro propio coraje y orgullo y no molestarnos en matar prisioneros Señor Ludolei, has trabajado duro, ve a descansar primero, limpia el campo de batalla y déjanos tratar a los prisioneros de manera preferencial Después de todo, todos hacemos cosas bajo el liderazgo del Shandaime Okage Matar a los cautivos es contaminar la voluntad del fuego Con el comienzo de un honin de élite de Konoha Anbu, otros ninjas Anbu y varios ninjas Raíz hablaron con ojos brillantes y sus palabras estaban llenas de arrogancia Parecía que habían ganado la batalla decisiva con el ninja Suna y todos eran prósperos Ha hecho grandes aportaciones y está lleno de confianza También había algunos ninjas de Konoha Aunque no hablaron, sus expresiones lo decían todo Vaya Ludolei sonrió y sonrió muy feliz El principal honin de élite era la espina clavada en el Anbu de Konoha organizada por Hiruzen Sarutobi Y también era uno de los leales lacayos de Hiruzen Sarutobi Antes de que se activara el dedo dorado, como capitán adjunto de Anbu marginado, a menudo era ignorado y reprimido Si no recuerdo mal, después de que su maestro Sakumo Atake se viera afectado por la falacia de abandonar su misión de salvar a sus compañeros Este honin de élite fue el Anbu saltó arriba y abajo, obligando al ninja rescatado a culpar a Atake Sakumo a su vez ¿Por qué molestarse? ¿No se ha aprendido lo suficiente la lección de Danzo Shimura? Acababa de derrotar al ejército ninja de Suna y no podía esperar para saltar y atacar Bien, ¿es demasiado hablador o crees que no se atreve a hacerle nada a su propia gente? Originalmente quería esperar hasta regresar a Konoha Villaje para limpiar los Anbu sucios Pero a horas altas, lo siento, mis reglas son las reglas, puedo hacer lo que quiera Todos los malos hábitos son causados por el hábito, así que mátame y se acabará Subcomandante Ludolei, deberías ir a descansar Al ver que Ludolei irá leer la novela en el sitio Nobelsknings no hablé, el joven de élite de los Anbu sonaba un poco orgulloso, así que no lo creyó Ludolei se atrevió a atacar a uno de los suyos en público Además, representó al tercero Kage Salutó Vi Zan, todo lo que hizo cumplió con las reglas y no hubo ningún problema ni falla alguna Un, no importa que tan profundo lo escondas, sigue siendo inútil La élite Anbu Honin resopló en secreto, su corazón lleno de envidia, celos y odio por Ludolei En el pasado, cuando estaba en Anbu, incluso si Ludolei fuera el capitán adjunto de Anbu, reprimiría a Ludolei Pero y Ludolei no sabía qué tipo de mala suerte tenía Despertó un misterioso límite de herencia de sangre y comenzó a matar a todos Por lo tanto, después de descubrir finalmente el defecto de Ludolei al matar prisioneros Por supuesto que tuvo que aprovechar la oportunidad para hacerlo No podían creer eso Ludolei no se vería afectado incluso si ataques a como pudiera suicidarse debido a la falacia Está bien, puedo ir a descansar Ludolei sonrió y asintió, sus ojos brillaron con frialdad y dijo con extrema frialdad Pero, ¿quién te crees que eres al interrogarme? Puedo hacer lo que yo quiera Mis reglas son reglas Tsk Al momento siguiente, estalló un rayo carmesí No es bueno y el Hounin de élite de Konoha Anbu estaba un poco confundido Su expresión era extremadamente rígida y estaba tan asustado que no reaccionó en absoluto Y ni siquiera tuvo tiempo de conectar el sello Para ser más precisos, no esperaba que bajo la atenta mirada de tantos ninjas de Konoha y Suna Ludolei se atreviera a atacar a su propia gente sin ningún motivo Y ni siquiera cumpliría con las reglas más básicas ¿No tiene miedo de que el Santaime o Kage se ponga furioso? Después de todo, Danzo-sama fue golpeado violentamente Ludolei confundió el bien y el mal Y ya había tocado el resultado final de la alta dirección de Konoha Y ahora lo está haciendo de nuevo Auge Una voz clara sonó y el Hounin de élite de Konoha Anbu fue destruido vivo Quizás hasta su muerte no supo por qué El guión tampoco fue en la dirección que él imaginaba Morir por mí Después de matar al más popular, Ludolei no tuvo ningún sentimiento de piedad Abrió su potencia de fuego y disparó su visión de calor continuamente Ah, señor Ludolei, yo No, señor Ludolei, yo Al momento siguiente, los gritos volvieron a resonar en el campo de batalla Todos los ninjas Anbu de Konoha y los ninjas Raif que acababan de saltar Fueron destruidos vivos por la visión de calor de Ludolei Parecían estar molestos Incluso el cuerpo de Blast fue quemado hasta convertirse en carbón por la visión de calor Mi memoria es muy buena Después de matar a un círculo de ninjas desde las raíces y Anbu de Konoha Los ojos rojos del Ludolei miraron a su alrededor Luego se concentraron en los ninjas del ejército de Konoha y dijeron fríamente Ya que te atreves a decir, entonces tienes que pagar el precio No quiero Un ninja de Konoha tembló un par de veces y gritó Simplemente lo dijo con rectitud, pidiendo al maestro Ludolei que no matara a personas inocentes indiscriminadamente Sino que tratara bien a los prisioneros bajo el baño de la voluntad de fuego Ki Bienvenido La suya era una visión de calor Tan pronto como gritó, su cuerpo estalló en pedazos y la sangre salpicó por todas partes Y esto fue solo el comienzo A. A. Sonaron una serie de gritos y todos los ninjas de Konoha que acababan de hablar fueron asesinados uno por uno Y A. A. Se escuchó una serie de gritos y todos los ninjas de Konoha que acababan de abrir la boca y sufrieron un ataque al corazón fueron asesinados uno por uno La escena fue extremadamente cruel, sangrienta, violenta y unilateral Al mirarlo, había sangre fluyendo allí Los cadáveres de Chengue cubrían el campo de batalla y se volvieron tan aterradores como el infierno en la tierra Bajo la despiadada visión de calor de Ludolei, casi nadie escapó Un segundo y diez segundos y un minuto y frente a Ludolei, que estaba masacrando locamente a los ninjas de Konoha, todo el campo de batalla quedó atónito Ya fueran los ninjas de Konoha que no se vieron afectados o los temblorosos ninjas de Suna que se habían rendido, sus expresiones se congelaron y sus cueros cabelludos quedaron entumecidos por un tiempo No hay manera, nadie pensó que Ludolei sería tan inflamable y explosivo, sin escrúpulos, preocupándose tanto por ti, yendo en contra de su voluntad, ya sea un oponente o uno de los suyos, matará a la gente al menor desacuerdo Muy violento Una sonrisa brilló en los ojos fantasmales de Orochimaru, y no quiso detenerlo Es realmente necesario ocuparse de algunos ninjas de Konoha ¿No viste que Shimura Danzo ha sido jodido? Ahora él toma la iniciativa de recoger las cosas Si te matan, te lo traerás encima Además, la razón principal para derrotar fácilmente al Sand Ninja es el gran poder de Ludolei ¿De verdad creen que fueron ustedes, santas madres, las que jugaron algún papel de mierda? Estallido Sonó otra explosión y un famoso ninja recibió un disparo vivo ¿Aún tienes algún comentario? Poco después, después de matar a casi 100 ninjas de Konoha, la mente de Ludolei movió Detuvo el ataque de visión de calor, miró a los ninjas restantes de Konoha con una media sonrisa y dijo a la ligera Mis reglas son reglas, ¿sabes? Después de escuchar esto, ninguno de los ninjas restantes de Konoha se atrevió a hablar, o se asustaron, sus mentes se quedaron en blanco y ya no sabían qué decir Es broma, en esta batalla decisiva entre el ejército de Konoha y los ninjas Suna, además de los ninjas Anbu y Root, solo había unas mil personas No muchos ninjas de Konoha murieron en la batalla, pero los Ludolei mató a más de 100 Que se acerca a la décima parte Solo pensar en ello da miedo y no puede ayudarte Por lo tanto, ya no se atreven a tener opiniones, ni a desobedecer al señor Ludolei, y mucho menos a decir nada Las reglas del señor Ludolei son reglas Por supuesto, los que en realidad estaban más desesperados e impotentes fueron los Sand Ninjas rendidos Pensaron que serían despiadados al matarlos por Ludolei, pero, la escena de Ludolei masacrando a su propia gente en ese momento era como un recipiente con agua fría vertida sobre sus cabezas Haciéndolo sentir temblando por todas partes Es despiadado con sus enemigos y aún más despiadado con su propio pueblo Solo en ese momento supieron a qué tipo de monstruos se enfrentaban No seguían gritando esos muertos que querían tratar a los prisioneros de manera preferencial y que querían mostrar el coraje y la grandeza de la aldea ninja No ¿1? ¿Por qué no hablas ahora? ¿Recuerdas, la última palabra es tener un gran puño? La aldea ninja, la aldea número uno en el mundo ninja, no se construyó tratando preferentemente a los prisioneros, sino luchando Ludolei dijo en voz baja con un toque de burla y desprecio Puedes tratar al Santaime o Kage como un apestoso y simplemente escuchar lo que dijo sobre tratar a los prisioneros con amabilidad No es necesario repetirlo delante de ir a leer la novela en el sitio Novelas caballeros yo Por cierto, esos ninjas de Konoha de hace un momento fueron asesinados por ninjas de Suna Todos ellos son héroes de nuestra aldea de Konoha Yo personalmente escribiré una nota y le pediré a la aldea de Konoha que los compense y erigiera un monumento Tranquilo Todo el lugar cayó en un silencio de muerte Siguiendo las palabras de Ludolei, tanto los ninjas de Konoha como los ninjas de Suna rendidos bajaron la cabeza, mostrando miedo y no se atrevieron a decir nada Por un momento, ni siquiera me atreví a respirar No hay nada más que decir Normas, las palabras de Lord Ludolei son reglas Además, con el temperamento explosivo mostrado por el objetivo Lord Ludolei Me temo que si no fuera por el ocaje Sarutobi y Ruzin de tercera generación, sería derrotado dos veces Un bocado Olvídalo, limpiemos el desorden Al momento siguiente, Ludolei miró al ninja de arena que yacía en el suelo tan asustado que ni siquiera se atrevió a respirar Ludolei también se sintió un poco aburrido y agitó la mano casualmente Todos, escuchen la orden Orochimaru, que todavía estaba viendo el programa, ordenó fríamente Limpia el desorden en el campo de batalla lo más rápido posible, sí Antes de que terminara de hablar, los ninjas de Konoha en el campo de batalla rápidamente entraron en acción Si miras con atención, encontrarás que los ojos de casi todos los ninjas de Konoha están llenos de miedo y miedo Es obvio que Ludolei lo que hizo fue tan aterrador que tuve una sombra psicológica Señor Ludolei, si no hubieras dominado el campo de batalla, incluso si pudiéramos ganar, habría sido una victoria miserable Orochimaru lo esquivó y se acercó a Ludolei, y dijo con tristeza El ejército ninja de Suna fue derrotado miserablemente, Chiyo y Ebizo murieron en la batalla, creo que el mundo ninja será sacudido pronto La tercera guerra mundial ninja entrará en otra etapa La única lástima es que Ludau ya se escapó Hablando de esto, Orochimaru no pudo evitar apretar el puño y decir con bastante remordimiento Fui descuidado No esperaba que Rasa, el cacecaje de cuarta generación, simplemente huyera sin dudarlo ni abandonarlo El ejército ninja de arena no te culpo Ludolei se estiró y dijo Hay un pasaje secreto pulido con oro de placer a decenas de metros bajo tierra Creo que Ludau ya ha preparado un retiro ¿Sí? Orochimaru mostró una expresión de repentina comprensión Esta vez, el mundo ninja debería volverse completamente loco, ¿verdad? Al momento siguiente, un atisbo de broma cruzó por las mejillas de Ludolei y dijo Escribiré una nota más tarde para que tú también puedas firmarla En realidad no quiero hacerle nada a mi propia gente, pero ellos insisten en buscar la muerte, no me extraña tú Orochimaru sonrió con maldad, asintió y dijo No te preocupes, definitivamente firmaré, pero la presión arterial del anciano definitivamente volverá a subir Después de decir esto, Orochimaru también mostró una expresión de estar viendo un programa El anciano siempre parecía estar sentado firmemente en el día Ojutai Incluso en la tercera guerra, siempre pareció confiado al enfrentar los ataques de las tres aldeas ninja Lleno Ahora, frente a lo que ha hecho Ludolei, me pregunto si seguirá cediendo En cuanto a ocultarlo, Orochimaru se rindió después de pensarlo por un momento No podía reunir a los ninjas de Konoha en el campo de batalla y a los ninjas de Suna rendidos Mátalos a todos, para que no puedas ocultarlo, así que dejemos que la tormenta venga más violentamente Por cierto, después de unos segundos, Ludolei arqueó las cejas y dijo emocionado Me pregunto si el Santaime o Kage me convocará de regreso a la aldea de Konoha Bien y Orochimaru pensó por un momento, se humedeció los labios y dijo Con el carácter del anciano y la terquedad de los mayores, no debería ser posible Es muy probable que te transfieran a los otros dos campos de batalla y no importa Ludolei dijo con desaprobación De todos modos, depende de mi estado de ánimo Puedo volver si quiero Jajaja y Orochimaru se rió con maldad Sabía muy bien que con la destreza de combate de Ludolei en el campo de batalla No había nada que pudiera detenerlo en el mundo ninja Solo esperaba que la alta dirección de Konoha pudiera entenderlo un poco más De manera realista, haga concesiones tanto como sea posible si puede De lo contrario, las consecuencias serán graves En el mismo momento, mientras Ludolei y Orochimaru hablaban El campo de batalla desordenado y devastado también fue despejado Un Konoha Honin mostró su cuerpo y se acercó a Ludolei y Orochimaru con mucho respeto Se hizo un saludo Inmediatamente después, el Hounin entregó un documento e informó con cautela Señor Orochimaru, señor Ludolei, el campo de batalla ha sido despejado Esta es la descripción general de nuestra fuerza ninja de Konoha y nuestra fuerza ninja de Suna Situación estadística Si escuchas con atención, puedes escuchar la voz del Hounin temblar cuando llama a Lord Ludolei Hablemos de eso Orochimaru no fue a recoger los documentos, sino que preguntó con curiosidad Había un total de 3100 tropas Sand Ninja Alrededor de 1900 personas murieron y unas 800 fueron capturadas Los pocos cientos de personas restantes pueden haber aprovechado el caos para escapar Vaya Orochimaru asintió, como si pensara en algo, y dijo ¿Cuál es específico? Además, ¿ha calculado la cantidad de enemigos asesinados por el señor Ludolei? Las estadísticas están publicadas, la voz del Hounin de Konoha tembló un poco y dijo en un tono increíble Entre las 1900 personas que murieron en el ejército ninja de Suna, había más de 110 Hounin y 1100 Genin Hay alrededor de 700 Chunin Gulu y Gulu y cuando dijo esto, el Hounin de Konoha tragó con cuidado, reprimió el horror en su corazón y continuó agregando Entre ellos, más de 100 Hounin ninja de Suna murieron en manos de Lord Ludolei Más de 620 Chunin y más de 1030 Genin y mucho Antes de que terminara de hablar, Orochimaru, que ya había sido preparado mentalmente, estaba un poco confundido Miró a Ludolei como si estuviera mirando a un dios de la muerte que mata gente sin pestañear ¿Qué demonios, Ludolei simplemente no es un ser humano, sino una despiadada máquina de matar en el campo de batalla? Señor Orochimaru, el Konoha Hounin miró a Ludolei con miedo y dijo con cautela Todavía hay algunos cadáveres que han sido quemados y otros que se han convertido en fragmentos No los hemos incluido De lo contrario, el maestro Ludolei matará al enemigo Habrá más Zumbido En un instante, la mente de Orochimaru empezó a zumbar No sabía qué decir Se podría decir que matara tantos ninjas Una A vaya a leer la novela en el sitio Novel Skninx hemos borrado las décadas de acumulación de Suna Gakure Villaje Sin mencionar que los Hounin y Chunin son los pilares de cada aldea ninja Esta vez Suna Gakure Villaje reunió una gran fuerza de más de 3000 ninjas de arena Que pueden considerarse como la fuerza de todo el país del viento y varios años de recuperación después de la segunda guerra mundial De ahorros El resultado fue bueno Una gran batalla devolvió a Suna Gakure Villaje al estado anterior a la liberación Como mínimo, tengo que descansar y recuperarme durante algunas décadas más Jeje Y a este respecto, Ludolei mostró una expresión extremadamente indiferente La vista cálida de la patria es muy adecuada para guerras a gran escala Un solo disparo puede matar a mucha gente como una ametralladora Garling Parece que no se le puede culpar por esto ¿Dónde están las bajas entre nuestros ninjas de Konoha? Poco después de que Orochimaru recobrara el sentido, volvió a preguntar Este y el Hounin vaciló por un momento Miró a Ludolei y abrió la boca, pero no emitió ningún sonido Siéntete libre de decirlo Ludolei dijo muy grandiosamente Gurui Después de escuchar estas palabras, el Hounin exhaló un suspiro de alivio e informó en voz baja En la batalla con el ninja Suna, nuestra fuerza ninja de Konoha solo sufrió más de treinta bajas Pero, está bien, no es necesario decir más Ludolei interrumpió bruscamente al Hounin y dijo con voz profunda Todas las bajas se atribuirán al ninja de arena Orochimaru y yo firmaremos personalmente e informaremos a la alta dirección de Konoha Villaje Comprendido y el rostro del Hounin palideció de miedo El sudor frío goteó de su frente y asintió apresuradamente Bajar Ludolei agitó la mano y dijo en voz baja Si El Hounin se fue como si estuviera aliviado Señor Ludolei, estoy realmente convencido Después de que los Hounin se fueron, Orochimaru entrecerró los ojos y dijo con emoción Eres simplemente un dios de la muerte Afortunadamente, estás en Konoha Villaje De lo contrario, no puedo imaginar la escena frente a ti Entiendo Simplemente no quiero que me restrinjan, puedo hacer lo que quiera y seguir mi corazón Ludolei sonrió y dijo de manera significativa Desde el principio hasta el final, quiero ser un aldeano de Konoha Villaje y proteger bien Konoha Villaje Solo quiero ser el héroe de Konoha Villaje, lo entiendo Orochimaru mostró una expresión de que había visto todo y dijo No te preocupes, esta vez los una ninja están derrotados Tú eres un aldeano de Konoha Villaje, un héroe famoso en el mundo ninja Un momento después, cuando el récord de Ludolei se extendió por todo el campo de batalla Era similar al de Orochimaru Aunque todos sabían que Ludolei había matado a muchos ninjas de arena Pero, después de ver los datos reales, muchos ninjas de Konoha Estaba tan sorprendido que no pudo decir nada Al final, solo pudo escuchar algunos jadeos Ludolei realmente mató a demasiadas personas Comparado con el historial de Lord Ludolei El ejército ninja de Konoha parecía no tener nada El efecto, en otras palabras, es que incluso un perro atado puede derrotar al ejército de ninjas de arena La batalla de la montaña Platicodon Debido a que fue la batalla decisiva entre Konoha Villaje y Sunaninja Villaje También fue la primera batalla masiva en equipo a gran escala en las tres batallas Por lo que atrajo la atención de todo el mundo ninja Inumerables ninjas y principales aldeas ninja Esto también llevó al hecho de que en la tarde del mismo día El resultado de la batalla del monte Kikyo La noticia de que los ninjas una fueron derrotados por Konoha Se extendió por todo el mundo ninja a la velocidad del rayo Zumbido En un instante, todo el mundo ninja explotó Provocando una ola turbulenta Así es, es una explosión Aunque no conozco las bajas específicas de Sunaninja Pero y más de tres mil ninjas fueron derrotados por alrededor de mil ninjas de Konoha Lo que realmente sorprendió a innumerables ninjas Además, también siguió la noticia de que Chiyo La principal titiritera de Sunanakure Villaje Y una ninja versátil con poderosas habilidades físicas Ninjutsu médico y técnicas de sellado Y el asesor principal de Sunanakure Villaje, Ebizo Murieron a manos de Ludolei Esto se extendió por todo el mundo ninja Por un tiempo, el nombre de Ludolei apareció oficialmente a la vista de todos por primera vez De hecho, antes de la guerra Ludolei, el capitán adjunto de Konoha Andu Mató a un equipo de élite de ninjas de arena y se convirtió en Kikyo Yamaki El subcomandante en jefe del ejército de Iyeda atrajo levemente la atención de todos Pero y nadie pensó que Ludolei sería tan feroz en el campo de batalla Incluso matando a Chiyo y Ebizo Desde entonces, en tales circunstancias Las principales aldeas ninja comenzaron a recopilar información sobre Ludolei Pronto, apareció una serie de información sobre Ludolei frente a las principales aldeas ninja Ludolei, el genio de Konoha Villaje Era tan famoso como Minato Namikaze cuando era joven y era bueno a escapando del agua y de los truenos Pero y después de ingresar a los Anbu y convertirse en aprendiz de ataques a Kumo Se volvió extremadamente discreto, incluso si fue ascendido a vicecapitán de Anbu, no tuvo logros sobresalientes Esta vez fue enviado para reforzar la gran fuerza de ninjas de Konoha en el monte Kikyo Y estalló sin previo aviso Se dice que despertó un misterioso límite de herencia de sangre Y su fuerza sufrió una rápida transformación Y sus ojos podían disparar cables calientes Solo entonces mató a los veteranos Chiyo y evizó con una fuerza abrumadora Y dirigió al ejército de Konoha para derrotar al Suna Ninja Gran ejército Afectado por esto, todo el mundo ninja cayó en un breve silencio Por supuesto, solo medio día después Tal vez sabiendo que la situación de batalla específica en el campo de batalla de la montaña Kikyo no se podía ocultar Orochimaru, el comandante en jefe del ejército de Kikyo Montan Konoha Tomó la iniciativa de publicar un informe de datos Uno de los datos fue instantáneamente Esto provocó que innumerables ninjas se alborotaran Luolei Hubo más de 100 Honin, 628 Chunin y 1035 Genin que mataron a Suna Ninja También mataron a Chiyo y Evizó Auge Los fríos datos, como una aterradora bomba de profundidad Sacudieron las mentes y los corazones de innumerables ninjas Dejando las mentes de muchos ninjas en blanco por un tiempo Nadie esperaba que la trágica derrota del Suna Ninja fuera así Se podría decir que fue completamente derrotado solo por Luolei ¿Qué clase de monstruo es este? Por supuesto, también hay rumores de que Luolei es un loco y pervertido extremadamente violento y sin escrúpulos que hace lo que quiere Durante la guerra, no solo torturó y mató a los prisioneros de Sand Ninja, sino que también atacó a los ninjas de Konoha Villaje D. Sin embargo y esta noticia no recibió ninguna respuesta por parte de Orochimaru, el comandante en jefe del ejército de Kikiomantan Konoha Además, innumerables ninjas en el mundo ninja comenzaron a llamar a Luolei el dios de la muerte de Konoha En este punto, el nombre del dios de la matanza de Konoha ha resonado por completo en todo el mundo ninja En Sunagak ir a leer la novela en el sitio Nobelsknings en Villaje, en una oficina en el edificio Kazekage El Kazekage Rasa de cuarta generación estaba sentado allí, sin ninguna expresión, en silencio El ambiente es sumamente deprimente, derrota Aún así fue una derrota casi devastadora Incluso después de escapar, Rasa no podía creerlo Más de 3000 ninjas de Suna fueron derrotados de esta manera Además de los ancianos muertos Chiyo y Ebizo Se puede decir que las décadas de ahorros de Sunagakure Villaje fueron arrasadas La única buena noticia puede ser que ha asegurado completamente su posición como Kazekage de cuarta generación Y nadie en Sunagakure Villaje se atreve a disentir Pero, esto realmente no es lo que él quiere, inesperadamente Un monstruo aún más pervertido que Ataque Witefan aparecería en Konoha No sé cuánto tiempo pasó antes de que la cuarta generación del Kazekage Rasa Suspirara abatido y murmurara para sí mismo con incredulidad ¿Cuál es exactamente ese terrible límite de herencia de sangre? Se siente mucho más aterrador que el Hinch Kriki Aunque realmente no quiero admitirlo y Ludo ya sabe muy bien que en lugar de decir que el ejército ninja de Suna fue derrotado por la aldea de Konoha Es mejor decir que fue derrotado por Ludo Lei Ahora, la aldea Suna la cure está casi vacía y El corazón de Ludo Lei es mentira decir que no hay sangre A continuación, nuestra aldea Suna la cure no tiene más remedio que retirarse de la tercera guerra Y tenemos que encontrar una manera de negociar con la aldea Konoha para redimir al ninja Suna capturado Había un rastro de desgana en los ojos de la cuarta generación Kazekage Rasa, pero no pudo cambiar nada Al final, sólo pudo sentarse desplomado en la silla de la oficina En la tercera batalla, Suna ninja Villaje fue el primero en ser eliminado En el mismo momento, en un desierto en las afueras de San Didem Villaje, un apuesto joven de cabello rojo miró al Santaime Kacekage que se había transformado en una marioneta No pudo evitar mostrar un rayo de alegría Lo logró y pasó unas horas En cuestión de meses, finalmente transformó al Santaime Kacekage en una marioneta humana de eterna belleza Abuela Chiyo, te he superado con éxito Al momento siguiente, pareció haber pensado en algo Miró en dirección a su Nagakure Villaje con una expresión de orgullo en su rostro y dijo He perdido el Santaime Kacekage Me pregunto cuál es la situación en su Nagakure Villaje ahora Cuando pensé en esto, Shie dudó y decidió colarse en San Didem Villaje y ver el espectáculo Sin embargo, una hora más tarde, Shie abandonó San Didem Villaje sin expresión alguna y se sentó desesperado en una roca desgastada Subir No esperaba que cuando estaba recluido para transformar al Kacekage de tercera generación Sucedieran tantas cosas en el mundo ninja Estalló la tercera guerra mundial ninja y rasa se convirtió en el Kacekage de cuarta generación Con más de 3.000 ninjas de arena y en la batalla decisiva de la aldea de Konoha Fueron completamente derrotados Incluso la abuela Chiyo y el tío Evizo fueron asesinados por un tipo llamado Ruelei Impactante, sucedieron tantas cosas que el propio escorpión no sabía qué decir En cuanto a las muertes de la abuela Chiyo y el tío Evizo, aunque no quería admitirlo Todavía se sentía vagamente desconsolado en lo más profundo de su corazón Sus padres fueron asesinados por ataque Witefam, ataque también mató a la abuela Chiyo y al tío Evizo El aprendiz de Colmillo Blanco fue asesinado y él desertó a Sandy de envillaje Quedó completamente huérfano La belleza eterna es la verdad y tienes que encontrar una manera de transformarte en una marioneta humana No sé cuánto tiempo le tomó a Shia recuperar la compostura Apretó los puños con una mirada fría en los ojos Todavía estaba enojado después de matar al Shandaime Kaze Kage Cuando se volvió más fuerte, tuvo que encontrar una manera Convierte al ninja de Konoha llamado Luelei en una marioneta humana con belleza eterna Para eliminar el odio en su corazón Air Country, el área central de Iwagakure Village El edificio Tsuchikage, en la oficina del Shandaime Tsuchikage No sé cuál será el resultado de la batalla entre Konoha y Sand Ninja Después de procesar algunos documentos, el Shandaime Tsuchikage Onoki estiró su cuerpo y una sonrisa apareció en sus ojos En su opinión, la batalla decisiva entre Konoha Village y Sunagakure Village es la mordedura de perro Y ambos bandos sufren El mejor Especialmente Konoha Village, una batalla de tres frentes Sería divertido si perdieran antes una ninja en la batalla de la montaña Kikyo En cuanto a ganar Mil ninjas de Konoha contra tres mil ninjas Suna, Orochimaru y Ludolei contra Ludoosa, Chiyo, Ebizo, Sunagakure Village tenían la ventaja sin importar qué Además, en los campos de batalla de Grass Country y Wave Country Susiwa Ninja y Kumo Ninja estaban presionando a Konoha No podía imaginar que Sunagakure Village pudiera perder Estallido De repente, sonó el sonido de empujar la puerta y Wantu entró corriendo con dos pergaminos de inteligencia y una expresión de horror en su rostro ¿Eh? Mirando a Loes que no estaba nada tranquilo, Onoki no pudo evitar fruncir el ceño, pero y cuando pensó que era su propia semilla, reprimió su insatisfacción interior Padre, algo malo está pasando Wantu entró corriendo Antes de que pudiera mantenerse firme, dijo con expresión de pánico En primera línea, algo grande sucedió en primera línea ¿Explicar? Onoki pensó que algo andaba mal con el campo de batalla en el país de la hierba y dijo con voz profunda La batalla decisiva entre Sunagakure Village y Konoha Village, Sunagakure Village fue derrotada miserablemente, el tono de Wantu era urgente, respirando y dijo en un tono increíble Ahora todo el mundo ninja ha explotado ¿Qué? El Sandai Metsuchikage Onoki quedó atónito por un momento, aparentemente incapaz de reaccionar, y soltó ¿Estás seguro de que no te equivocas? ¿No será una derrota trágica para Konoha Village, verdad? No El rostro gordo de Loes brilló de incredulidad Sacudió la cabeza y dijo en tono tembloroso Lo he confirmado decenas de veces De hecho, es la derrota de Sunagakure Village ¿Y eso es? ¿Qué es? El Sandai Metsuchikage Onoki también se dio cuenta de que algo andaba mal y enfatizó su tono Y Wantu abrió la boca, pero descubrió que estaba demasiado asustado para decir algo y que solo podía correr en círculos Tú y míralo por ti mismo Al momento siguiente, Wantu le entregó un pergamino de inteligencia en su mano a Onoki ¿Eh? El Sandai Metsuchikage Onoki entrecerró los ojos y miró profundamente Loes ¿Es esta realmente su propia especie? Aparte de una nariz grande, ¿por qué no tiene ventajas como altura, tranquilidad y compostura? ¿No lo heredaste? Por supuesto, pensando así, Sandai Metsuchikage Onoki abrió el pergamino y lo leyó Al principio, la expresión del Sandai Metsuchikage Onoki era muy relajada, pero ya a medida que pasó el tiempo, la expresión del Sandai Metsuchikage Onoki Yonoki gradualmente se convirtió en shock e incredulidad Al final, la expresión del Sandai Metsuchikage Onoki desapareció, y solo sintió un rugido en su mente, que todavía estaba en blanco ¿Cómo es posible? ¿Por qué está pasando esto? Pensó en muchas cosas, tal vez, simplemente no esperaba tal resultado Además, ¿cómo surgió a Ludolei como un monstruo y cómo podía su fuerza ser tan aterradora? Pensando en el asombroso historial de Ludolei, incluso si ha visto a Uchiha Madara, el poderoso Sandai Metsuchikage Onoki estaba un poco asustado Después de mucho tiempo, el tercer Tsuchikage Onoki volvió en sí, miró a Loes y dijo ¿Tiene alguna información sobre Ludolei? Tener Como si lo hubiera esperado, want to ir a leer la novela en el sitio Nobelskning se entregó otro pergamino de información Tráelo El Sandai Metsuchikage Onoki tomó el pergamino de información y lo leyó palabra por palabra La luz de la gente común, el aprendiz de ataque Sakumo, el capitán adjunto de Konoha Andu Fue transferido para reforzar el ejército ninja de Konoha antes de la batalla del monte Kikyo Tropa si Al final, Sandai Metsuchikage Onoki se centró en una frase de la última fila Sus ojos no eran Miyakugan ni Sharingan, pero podían disparar rayos de calor Se sospechaba que había despertado el misterioso límite del sucesor de sangre, y su fuerza tuvo una transformación ¿Límite de herencia de sangre? El Sandai Metsuchikage Onoki mostró una expresión desdeñosa Si el límite general de sucesores de sangre es tan poderoso, ¿podrá dominar todo el mundo ninja eliminando la liberación de polvo del sucesor de sangre que supera el límite de sucesores de sangre? ¿Ya? Lo que obviamente está despertando no es el límite de sucesores de sangre, sino probablemente la legendaria trampa de sucesores de sangre que está por encima del límite de sucesores de sangre y la eliminación de sucesores de sangre Si este es realmente el caso, entonces todo quedará explicado Hay demasiados genios en Konoha Villaje, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tomó, pero Sandai Metsuchikage Onoki no pudo evitar suspirar y se frotó la gran nariz con dolor de cabeza Al principio, después de enterarse de que Ataque Sakumo se suicidó, estuvo feliz durante mucho tiempo Leaf Villaje perdió una fuerza de combate de alto nivel Ahora es mejor Estalló la tercera guerra Un genio ninja llamado Namikaze Minato apareció en el campo de batalla de Grass Country El campo de batalla del Monte Kikyo fue aún más increíble Lugolei se hizo famoso en una batalla y el mundo lo sabe Padre, también hay rumores Wantu dudó por un momento, pero agregó Se dice que Lugolei es una persona extremadamente violenta Hace todo lo que le gusta Cuando se enoja, incluso se atreve a matar a su propia gente Mientras no deserta Leaf Villaje, es miembro de Leaf Villaje y nuestro enemigo El Sandai Metsuchikage Onoki dijo inexpresivamente Los genios y los locos están todos en un solo pensamiento No necesitamos preocuparnos Lo que debería preocuparnos es la alta dirección de Konoha Además, los Hinchcricki suelen perder el control y matar a su propia gente ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Bien y Wantu mostró una pizca de comprensión y miró a Onoki Padre, ¿estás diciendo que la capacidad de despertar de Lugolei es demasiado fuerte y tiene efectos secundarios, por lo que está un poco fuera de control y violento? ¿Entonces ahora y qué debemos hacer? Eleve el nivel de peligro del ninja de Konoha Lugolei al nivel ese El Sandai Metsuchikage Onoki respiró hondo y dijo con voz profunda El campo de batalla en el país de la hierba es un poco inestable Deja que el Hinchurikian de cinco colas guíe al ninja de las mil rocas al país de la hierba Sí Wantu asintió solemnemente Correcto y aparentemente pensando en algo, los ojos de Sandai Metsuchikage Onoki brillaron con un toque de frialdad y dijo Que todos los ninjas de la aldea Iwagakure estén preparados Siento que la táctica del mar humano debe utilizarse con antelación Claro y Iwantu pareció sorprendido e inmediatamente dejó de decir nada La táctica del mar humano es una táctica secreta de Iwagakure Villaje Está especialmente preparado para el tercer raikage de Kumogakure Villaje Ahora que tenemos que prepararnos con anticipación, significa prepararnos para una batalla decisiva En cuanto a contra quien luchar, es evidente Es broma, los tres mil ninjas de arena fueron derrotados Pero si puedes, mátalos a todos los más de 10,000 ninjas de roca Cansado de ti En el reino del trueno, dentro del edificio Raikage en Eden Cloud Villaje En una oficina en el último piso Desperdiciar Suna ninja es realmente inútil Chiyo, Evizo y Rasa tampoco son tan buenos Un gran ejército de ninjas de arena con más de tres mil soldados fue destruido por un solo ninja ¿No es vergonzoso? Estallido Acompañado por un sonido de golpes en la mesa El Sandaime Raikage rompió en pedazos un documento de inteligencia que tenía en la mano y golpeó la mesa con fuerza También estaba preparado para observar la emoción Esperando que tanto Konoha como Suna ninja sufrieran pérdidas ¿Qué? ¿El resultado es bueno? La sorpresa no se hizo esperar, pero el shock llegó directamente El ejército ninja de Konoha no sufrió muchas bajas Pero el ejército ninja de Suna fue derrotado de un solo golpe Pensar en ello es un poco molesto Hay muchos genios en Konoha Villaje, ¿verdad? Al igual que el Noki, incluso el gruñón Sandaime Raikage no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio Especialmente al pensar en el misterioso límite de sucesión de sangre del despertar de Lugolei El Sandaime Raikage no lo tomó en serio en la superficie, pero todavía estaba un poco asustado en su corazón Sí, es demasiado pervertido, demasiado fuerte y demasiado violento La única buena noticia es que perderás todo lo que ganes Lugolei es demasiado poderoso y también tiene efectos secundarios Es similar al Hinchuriki Incluso su propia gente puede morir si no tiene escrúpulos Matar no importa lo que digas, nuestra aldea Yunjin definitivamente ganará esta guerra de tres juegos Pronto, los ojos del tercer Raikage brillaron, mostrando una expresión de extrema confianza Porque estaba seguro de que podría matar al ejército de Sunagakure Como hombre que puede reprimir al arrasador ocho colas, tenía gran confianza en su propia fuerza Ten confianza El campo de batalla en Juno Country parece ser inseguro, así que deja que los dos Yukito ayuden a Aikirabi La confianza es muy segura Sin duda, el Sandaime Raikage todavía planea enviar el Hinchuriki de dos colas Mientras el ejército ninja de Konoha liderado por Tsunade, uno de los tres ninjas Pueda ser derrotado en el campo de batalla de Juno Country Entonces Cloudy de envillaje será la misma Es capaz de ejercer su propio poder único e incluso puede ir directamente a Wanglong E invadir el territorio del país del fuego También están las aldeas de Iwagakure y Kirigakure Así que no podemos bajar la guardia El Sandaime Raikage entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo No puedo dejar Kumogakure hasta el momento crítico No sea que la vieja moneda de Onoki y el Sandaime Mizukage me roben mi casa Cuando pensó en esto, el Sandaime Raikage no pudo evitar mostrar una sabia sonrisa No era un hombre imprudente con una mente sencilla y extremidades bien desarrolladas como decía el mundo exterior Suna Ninja Villaje estaba básicamente abandonada ahora Siempre que pueda encontrar una manera de matar a Konoha Villaje, Iwagakure Villaje y Kiriiden Villaje Cloud Ninja Villaje podrá obtener la victoria final en la tercera guerra mundial ninja Entonces, como tercer Raikage, definitivamente pasará de generación en generación y será inmortal Kirigakure Villaje, en una oficina en el último piso del edificio Mizukage ¿Qué? ¿El Sanda Ninja realmente perdió tan miserablemente? ¿El dios de la muerte, Luolei, derrotó Sol o al ejército Suna Ninja? El Sandaime Mizukage miró un documento de inteligencia en su mano con una mirada de confusión e incredulidad Originalmente, todavía estaba esperando que Konoha y Suna Ninja perdieran ambos bandos Y Kirigakure Villaje estaba esperando una oportunidad para participar en la tercera guerra Ahora está bien, Mure Leaz Villaje ha obtenido una gran victoria Y el dios de la muerte, Luolei, es famoso en el mundo ninja ¿Cómo crees que Leaz Villaje tiene el momento adecuado? Ir a leer la novela en el sitio ¿Novelas caballeros, lugar y personas? ¿Kirigakure seguirá participando en la tercera guerra? Por un momento, el Sandaime Mizukage quedó atrapado en un enredo De todos modos, Kirigakure Villaje no participó en la segunda guerra mundial Si no participara en la tercera guerra mundial, no sería gran cosa No, pase lo que pase, Kirigakure debe participar en la tercera guerra No mucho después, una mirada fría brilló en los ojos de Sandaime Mizukage, y dijo con firmeza Después de prepararse durante tantos años, si Kirigakure Villaje no toma medidas El mundo ninja puede olvidar la existencia de Kirigakure Villaje Ahora que Kirigakure Villaje tiene soldados y caballos fuertes, puede que no sea imposible Que surja de repente, primero, dejemos que los siete espadachines ninja, el Kirinin Yangbu, el clan Oniden, el clan Kabuya, el clan Minazuki y otros clanes limitados heredados de sangre entren en un estado de preparación para el combate Al mismo tiempo, en el mundo ninja, un lugar subterráneo desconocido Ejemiri acompañado de sonidos de tos, se vio a un anciano de cabello pálido, rostro arrugado y un leve rastro de vitalidad sentado allí con los ojos cerrados El anciano parecía estar muriendo y estaba a punto de entrar al ataúd en cualquier momento, pero invisiblemente, hay un aura de estar orgulloso del mundo, como si estuviera por encima de todo Si, este anciano es el legendario ninja Uchiha Madara Madara-sama, algo grande ha sucedido Tsk Baijué surgió de la oscuridad e hizo un sonido increíble Explicar y Uchiha Madara no abrió los ojos y dijo en voz baja ¿Podría ser que el estallido de la tercera guerra mundial ninja causó problemas con nuestro plan? Noi Baijué negó con la cabeza, respirando y dijo En la batalla de la montaña Platicodon, la aldea de Konoha obtuvo una gran victoria Luolei, el capitán adjunto de Konoha Ambu, mató él solo a todo el ejército de Sand Ninja Cuando dijo esto, Baijué también agregó Según la información recopilada, Luolei mató a más de 100 Hounin, 628 Chunin y 1.300 Genin 15, y mató a los famosos Chiyo y Ebizo Se sospecha que ha despertado algún tipo de límite de herencia de sangre y sus ojos también pueden disparar rayos de calor ¿Qué? ¿Cómo es eso? Uchiha Madara, que originalmente estaba tranquilo y calmado, de repente abrió los ojos, revelando un par de ojos Sharingan ordinarios y una rara mirada de sorpresa en su viejo rostro ¿Cómo podría este Luolei tener un poder tan aterrador? ¿Fortaleza? Aunque no se puede comparar con él en su apogeo, pero y para el mundo ninja de hoy, definitivamente es una existencia parecida a un monstruo Más importante aún, una vez recopiló la información de Luolei y descubrió que no tiene nada de especial Simplemente era un poco más duro que los demás y, al igual que Namikaze Minato, no se ajustaba a su plan, por lo que se rindió Ahora que terminó, despertó a un misterioso sucesor de sangre y estalló No, sangre ordinaria El reino de la herencia no debería ser tan poderoso y poderoso Lo más probable es que la legendaria trampa de la herencia de sangre pueda hacer que una persona sufra una transformación tan grande Si este es realmente el caso, entonces Luolei tiene un secreto Interesante, el mundo ninja finalmente está empezando a volverse un poco más interesante Después de negar lentamente con la cabeza, Uchiha Madara dijo con voz profunda En este caso, agregue a Luolei a la lista de observación Estoy muy interesado en él Sí, señor Madara Baijue asintió, luego se metió en el suelo y desapareció Espero que no arruines mi plan, de lo contrario, Uchiha Madara cerró los ojos con expresión tranquila y dejó de pensar tanto Tenía confianza en sí mismo En este punto, la cueva volvió a un silencio sepulcral y el mundo ninja estaba en shock Y Konoha Villaje, como vencedor, también desató una tormenta Especialmente después de que se anunciaran los resultados de Luolei contra el ejército Es una ninja, se provocó un terremoto de nada menos que magnitud 12 en la aldea de Konoha ¡Qué vibración! Inumerables ninjas y civiles de Konoha estaban entusiasmados y emocionados Ellos ganaron, y Konoha Villaje ganó una batalla decisiva y crucial De hecho, nadie esperaba que cuando Konoha Villaje cayera en el atolladero en la tercera batalla El vicecapitán Ambu, Luolei, pudiera ser tan poderoso Al igual que ataque Witefan durante la segunda guerra mundial Se ha convertido en un éxito de taquilla sin llorar Con la batalla decisiva con Suna Ninja, mostró la majestuosidad y el poder dominante de Konoha Villaje Y se hizo famoso en el mundo ninja Por supuesto, no sé si fue la señal de los funcionarios de alto nivel de Konoha Villaje Los funcionarios de Konoha también negaron el hecho de que Luolei torturara sin escrúpulos a los prisioneros ninja de Suna Y matara a muchos ninjas de Konoha, y afirmaron que todo era una acusación falsa Ninja Villaje está difundiendo rumores sin sentido para alterar la moral de los militares Y dañar la reputación de Luolei y el prestigio de Leaz Villaje Naturalmente, innumerables ninjas y civiles en Konoha reconocieron esta afirmación En cambio, apoyaron a Luolei más activamente, levantaron la mano vigorosamente y gritaron No podemos permitir que otras aldeas ninja tengan éxito, Luho Lei, él es el superhéroe de la aldea de Konoha Por un tiempo, Luolei era el más popular en Konoha Villaje Y el centro de atención ya había eclipsado vagamente a los tres ninjas En este momento, en la oficina del Okage en el edificio Okage El tercer Okage Hiruzen Sarutobi, mito académico Aru del grupo mayor Así como Shimura Danzo, que todavía estaba sentado en una silla de ruedas Estaban todos reunidos Nadie habló, lo que provocó que la sala de conferencias quedara en silencio por un momento Y la atmósfera era extremadamente solemne Así es, hace un día, dieron otra orden para comprometerse con Luho Lei En contra de su intención original, es decir, en el nombre oficial Negaron el hecho de que Luho Lei torturó a los prisioneros ninja de Suna y mató a muchos ninjas de Konoha Y también emitió una orden Se emitió una orden de silencio para silenciar a los ninjas de Konoha que participaron en la batalla del Monte Kikyo Es ridículo decir que emitieron una orden de silencio Pero los ninjas de Konoha que participaron en la batalla del Monte Kikyo no se sintieron insatisfechos en absoluto En cambio, todos estuvieron de acuerdo Aparentemente esos ninjas de Konoha habían estado profundamente asustados por el comportamiento sin escrúpulos de Luho Lei Y voluntariamente olvidaron lo que pasó ese día Y por temor a que si no estaban de acuerdo, los problemas llegarían a su puerta Al final, todos esos ninjas muertos de Konoha quedaron grabados en la cabeza del Sand Ninja Al igual que las notas escritas por Luho Lei Y Luho Lei, que no tenía paralelo en el centro de atención Naturalmente se convirtió en la estrella en ascenso de Konoha Villaje Superhéroe bufido y quizás al no ver a nadie hablar Danzo Shimura resopló y dijo Nos comprometimos y Luho Lei se convirtió en el superhéroe de la aldea de Konoha Y su prestigio se disparó Confundiendo el bien y el mal Refiriéndose a un ciervo como un caballo y sin reglas Este Luho Lei definitivamente nos derrotará El rostro de Mito Kadoyan estaba frío y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos Era obvio que todavía estaba en shock por la batalla de la montaña Kikyo Nunca había imaginado que Luho Lei pudiera luchar tan duro en el campo de batalla Ir a leer la novela en el sitio Novelas Caballeros Récord Atroz Jejei Después de irse a la cama Xiao Chun pensó por un momento y luego dijo significativamente Él es solo un pervertido sin escrúpulos que hace las cosas sin considerar las consecuencias Y hace lo que quiere Llamar Después de escuchar las palabras de varias personas El Santaime Okage Sarutobi Hiruzen Con una expresión cambiante Tomó su pipa y dio una calada Exhalando varias grandes bocanadas de humo blanco Al principio Estaba feliz y emocionado cuando recibió información sobre la situación de la batalla en el monte Kikyo Quería decírselo al mundo ninja de inmediato Pero, después de conocer los logros sin precedentes de Luho Lei La tortura de los ninjas cautivos de Suna y matar a muchos ninjas de Konoha que iban en contra de su voluntad El tercero Kage Sarutobi Hiruzen estaba enojado otra vez Tengo ganas de vomitar sangre ¿Qué? ¿No se siente incómodo este Luho Lei si no causa algún problema? ¿No sabe contenerse y soportarlo? Entonces, Luho Lei no lo toleró, pero lo hicieron Después de soportarlo una y otra vez Considerando la situación real y la gran victoria en la batalla de la montaña Kikyo La tercera batalla todavía estaba en pleno apogeo Después de sopesar los pros y los contras Sarutobi Hiruzen y otros optaron una vez más por comprometerse con Luho Lei Respaldo, negando el hecho de que torturó despiadadamente a los ninjas cautivos de Suna Y mató a muchos ninjas de Konoha Sarutobi, ¿dices algo? Danzo Shimura miró a Hiruzen Sarutobi con desprecio y dijo ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Vamos a dejar que Luho Lei haga lo que quiera y no respete nuestras reglas? No existe una buena solución excepto un compromiso temporal El tercero Kage Sarutobi Hiruzen dejó su pipa y dijo con voz profunda A partir de la información enviada por Orochimaru Luho Lei despertó una red de sucesores de sangre desconocida y misteriosa Lo que llevó a su repentino aumento de fuerza y su estilo dominante ¿Qué? ¿La trampa de la herencia de sangre? ¿Se ha determinado que Luho Lei es el sucesor de sangre despierto? Si este es el caso, entonces se puede explicar la transformación de la fuerza de Luho Lei Antes de que terminara de hablar Las expresiones de Danzo Shimura, Koharu y Mito Monobu cambiaron ligeramente Y todos dejaron escapar exclamaciones Como funcionarios de alto nivel en Konoha No eran ajenos al legendario Blood sucesores Nare Las aterradoras habilidades superiores al límite de sucesión de sangre Y eliminación de sucesión de sangre No es de extrañar que la fuerza de Luho Lei sea tan anormal Que puede matar al ejército de Sunagakure En circunstancias normales, el uso excesivo de sucesores de sangre poderosos Tiene efectos secundarios, como el Sharingan del Clan Uchiha Si la suposición es correcta, la trampa de sucesión de sangre despierta de Luho Lei También debería tener efectos secundarios extremadamente poderosos Razón por la cual Luho Lei se comporta tan violentamente y se atreve a hacer lo que quiera Por lo tanto, nos comprometimos por el momento y tratamos de descubrir Qué tipo de trampa de herencia de sangre había despertado Luho Lei Al hablar de esto, Sandaime Okage Sarutobi Iruzen también agregó Orochimaru dijo que Luho Lei quiere ser un aldeano de Konoha Villaje Lo que significa que quiere ser el héroe de Konoha Villaje Entonces lo seguiremos Déjalo ser el superhéroe de Konoha Villaje Una vez que tenga el bagaje de ser un ídolo Una vez que se caiga, podemos hacer que pierda su reputación en un instante Y se convierta en una rata en la calle Y todos le darán una paliza Entendido, juega duro para conseguirlo Sarutobi, estoy convencido, lo que importa es tu previsión Cuando Luho Lei realmente tiene el bagaje de un ídolo Entonces podemos manipularlo a voluntad Después de todo, sabemos todas las cosas que ha hecho Todo el mundo es una persona inteligente Antes de que Sarutobi Iruzen terminara de hablar Koharu se volvió a la cama Mitokadoyan y Shimura Danzo tenían los ojos iluminados Y mostraron una sonrisa juguetona Cuanto más se elogie a Luho Lei ahora Más duro caerá en el futuro Y la alta dirección de Konoha Villaje También puede utilizar otra forma de controlar a Luho Lei Al igual que controlar al Hinchuriki Solo y en vano, en este momento Mitokadoyan frunció levemente el ceño Y dijo con cierta preocupación Luho Lei, como vicecapitán de Ambu Debe saber muchas de nuestras cosas turbias Una vez que se vuelva contra nosotros Ambas partes pueden sufrir Bufido y sin mencionar que estaba bien Pero cuando mencionó a Sarutobi Iruzen Se enojó un poco y resopló con frialdad Fue porque era ciego que lo ascendía Capitán adjunto de Ambu En el pasado, Lei era discreta Obediente y obedecía las órdenes La voluntad de fuego tiene una comprensión Extremadamente profunda Por lo que Sarutobi Iruzen No ocultó deliberadamente Muchas de las cosas hechas por los Ambu A Luho Lei Entre ellos, Luho Lei estuvo personalmente Involucrado en el incidente del héroe Salvando la belleza de Namikaze Minato De lo contrario, solo unos pocos ninjas de Kumo Querrían secuestrar al Hinchuriki de nueve colas No seas ridículo Todo esto es solo una trampa Tendida por la alta dirección de Konoha El resultado es bueno Cuanta confianza tenía Sarutobi Iruzen al principio Ahora que desconsolado está Sarutobi Iruzen Una herramienta a la que le lavaron el cerebro Por la voluntad del fuego ya no está ahí De repente se transformó Despertó al desconocido y poderoso Blood sucesor Esnare Sin escrúpulos No ponerle cara y no seguir las reglas Me hace sentir un poco incómodo Solo de pensar en ello Mientras tengamos derecho a hablar No tenemos que tener miedo Y cuando Xiaochun vio esto Dijo con calma Todos hablan más alto que los demás Luho Lei puede confundir el blanco y el negro Y también podemos convertir el negro en blanco Así es Yigmito Monoyana sintió y dijo En el análisis final Luho Lei es solo una persona Pero controlamos toda la aldea de Konoha No puede matar a todos los que se le oponen Y le desobedecen, ¿verdad? Sarutobi y Orochimaru parecen un poco desobedientes Danzo Shimura parecía sombrío Miró la gasa blanca que lo envolvía y dijo No es bueno estar demasiado cerca de Luho Lei Una vez que Luho Lei se vea afectado Las consecuencias serán graves Después de decir eso Shimura Danzo todavía resoplaba secretamente en su corazón Orochimaru, viejo Estabas viendo el programa mientras Luho Lei lo hacía Ahora te daré unas gotas para los ojos Orochimaru es mi aprendiz y lo conozco muy bien Sarutobi y Ruzen pensó por un momento Y luego dijo con voz profunda Él también quiere ganar la batalla del monte Kikyo Creo que no hará nada perjudicial para Leazu Villaje Eso espero Shimura Danzo se encogió de hombros y no dijo nada más Entonces deberíamos convocar al superhéroe de Konoha Luho Lei, para que regrese a la aldea de Konoha Dijo Shiaochun con una sonrisa cuando se fue a la cama No necesita Sarutobi y Ruzen tomó su pipa Dio una calada y dijo Luho Lei es demasiado incontrolable Al menos tenemos que esperar hasta que se aclare la situación de la tercera guerra Antes de poder convocarlo de regreso De lo contrario, es muy probable que surjan problemas Habiendo dicho esto, Sarutobi y Ruzen también miró a la Ir a leer la novela en el sitio Novel Skningtsnzo Shimura, que estaba sentado en una silla de ruedas Dijo con calma Esto ya es una lección del pasado Sarutobi, tú, Shimura Danzo estaba furioso y quiso decir algo Pero finalmente se cayó enojado De hecho, había aprendido del pasado Asumió la culpa de Mito Geitian y fue incriminado por Luho Lei Lo que empeoró aún más su ya mala reputación No tenía nada que decir Danzo, será mejor que digas menos cosas malas sobre los Sanin Después de dormir, Koharu sacudió la cabeza y dijo intencionadamente Tsunade, Hiraiya y Orochimaru son todos los discípulos favoritos de Sarutobi Tiene su propio sentido de la proporción y no necesita que cruces la línea Danzo inmediatamente guardó silencio Bufido Sarutobi y Ruzen miró a Danzo y luego retiró la mirada Este Shimura Danzo, si no llama durante unos días Irá a la casa a descubrir los azulejos Si no lo golpea, es posible que no sepa quién es el ocaje Por cierto, deja que Hiraiya y Minato aprovechen el tiempo en la tierra de la hierba Y logren algunos resultados En ese momento, Koharu, quien se fue a la cama Tomó la taza de té, tomó un sorbo de té caliente y dijo lentamente Especialmente Minato, es hora de actuar Luho Lei tiene el título de dios asesino de Konoha Lo mejor para él es tener su propio título Ya he hecho los arreglos Sarutobi y Ruzen tomó su pipa, dio una calada y dijo de manera significativa Mientras Minato pueda lograr un récord sobresaliente en el campo de batalla Dejaré que le haz villaje genera impulso para él Un. Mito Geithian asintió y dijo Es mejor unir a Luho Lei y Minato para el marketing Esto tendrá el efecto de obtener el doble de resultado con la mitad del esfuerzo y también ayudará a mejorar el poder de nuestra aldea Konoha Aceptar Poder Cuando Koharu y Shimura Danzo se fueron a la cama, sus ojos se iluminaron y asintieron Un. Sarutobi y Ruzen dejó su pipa y dijo con voz profunda La batalla de la montaña Platicodon ha terminado La vitalidad de Sunagakure Villaje ha quedado gravemente dañada Definitivamente no podrá organizar a Sunagakure para pelear nuevamente Por lo tanto, traeré de vuelta a Orochimaru En cuanto a Luho Lei, le dejaré elegir ir al campo de batalla del reino de hierba o al campo de batalla del reino de Tang En comparación con Sunagakure Villaje, Kumogakure Villaje, Iwagakure Villaje e incluso Kirigakure Villaje son nuestros mayores enemigos Después de decir esto, Sarutobi y Ruzen sacudió la cabeza con cansancio En esta etapa, Sunagakure Villaje es solo un aperitivo Iwagakure Villaje, Kumogakure Villaje y Kirigakure Villaje, que ni siquiera participaron en la segunda guerra mundial, es el verdadero enemigo de Konoha Villaje Por lo tanto, aunque Luho Lei es incontrolable, Sarutobi y Ruzen todavía quiere mantener a Luho Lei en el campo de batalla Incluso si mata a mil enemigos y pierde ochocientos, está dispuesto a hacerlo Está bien, terminemos la reunión Parece que está casi terminado, señaló Sarutobi y Ruzen Después de escuchar esto, Koharu y Mito Kadoyan se levantaron lentamente y empujaron la silla de ruedas de Shimura Danzo fuera de la oficina Llamar Mirando la espalda de Mito Kadoyan y otros que se van, Sarutobi y Ruzen exhaló una bocanada de humo blanco y sus ojos cambiaron en el humo De hecho, estaba ciego al principio y no vio la verdadera naturaleza de Luho Lei Solo podía decir que Luho Lei se estaba escondiendo demasiado profundamente Ja ja, ataques a Kumo, tienes un buen aprendiz El país de la hierba, el campamento de primera línea de Konoha, en la tienda de campaña más grande en el centro del campamento ¿Realmente no esperabas eso? El comandante en jefe Jiraiya miró un documento de inteligencia en su mano y no pudo evitar suspirar Orochimaru, realmente has encontrado un tesoro La batalla del monte Kikyo ha conmocionado a todo el mundo ninja No hay duda de que ante los asombrosos logros de Luho Lei, incluso Jiraiya, uno de los tres ninjas, se sorprendió Más importante aún, sintió que su cara estaba hinchada por el crujido Pensó que sería una ola La secta Feng Shui fue una gran victoria sobre Luho Lei, pero no esperaba que fuera solo una ilusión de su parte ¿Qué tipo de trampa sucesora de sangre se despertó para ser tan pervertida, con ojos capaces de disparar rayos? Y cuando pensó en esto, Jiraiya no pudo evitar tener una mirada de curiosidad en sus ojos Pero cuando pensó en los efectos secundarios de esta maldita trampa, Jiraiya no pudo evitar fruncir el ceño El anciano parecía estar nuevamente preocupado Después de comprometerse, incluso si Luho Lei matara al ninja de Konoha sin escrúpulos Podría olvidar la culpa y pasar todas las responsabilidades al ninja de Suna De todos modos, no podía entender este asunto y si haces algo mal, tienes que pagar el precio Lo que hizo Luho Lei fue obviamente rebelde y desenfrenado Burla Sin embargo, en ese momento, junto con una fluctuación espacial Namikaze Minato apareció en la tienda y dijo con una cara feliz Jiraiya Sensei, acabamos de matar a un equipo de élite de ninjas de Iwa Tenemos un Hounin de élite, ocho Hounin y diez Chounin de élite Después de decir esto, Namikaze Minato le entregó el pergamino con las cabezas del equipo ninja de élite de Iwa a Jiraiya Sabía Jiraiya tomó el pergamino sin expresión alguna y lo puso sobre la mesa ¿Este? Namikaze Minato estaba un poco confundido No entendía a qué se refería Jiraiya Sensei ¿Destruyó un equipo de élite de ninjas de Iwa? Tuvo que elogiarlo, pero el resultado fue bueno Jiraiya el maestro no tuvo ninguna reacción de sorpresa Minato, aún necesitas trabajar duro y seguir con el buen trabajo Jiraiya parecía haber notado las dudas de Namikaze Minato Se dijo algo a sí mismo y le entregó un documento de inteligencia a Namikaze Minato Namikaze Minato tomó el documento de inteligencia con una expresión de perplejidad en su rostro y siguió leyendo Quería ver qué quería decir Jiraiya Sensei ¿Cómo es eso? Zumbido Lo leí brevemente, como si no pudiera creerlo Namikaze Minato volvió a leerlo palabra por palabra y, de repente, no pude mantener la calma en mi corazón Sus mejillas también estaban llenas de incredulidad, y su mente estaba aún así Estaba completamente en blanco ¿Qué? Hubo más de 100 Hounin, 628 Chounin y 1035 Genin que mataron al ninja Suna También mataron a los famosos Chiyo y Ebizo ¿Es este realmente el Luolei que conocía? Como genio tan famoso como Luolei, Namikaze Minato también tiene su propia arrogancia y orgullo Por lo tanto, después de convertirse en aprendiz de Jiraiya, creció rápidamente y también aprendió el modo sabio y la técnica del dios del trueno volador Pensó que ya no estaba al mismo nivel que Luolei Incluso la última vez que escuchó que Luolei mató a un equipo de élite de Sand Ninjas, se sorprendió No me importa, porque él puede hacerlo fácilmente Buen chico, ¿cuánto tiempo ha pasado? Luolei ha logrado un récord tan impactante que es terrible La clave es, ¿cómo mató Luolei a tanta gente? ¿Lo hizo? Mi Ve a leer la novela en el sitio Novel Skninj incluso si usas la técnica del dios del trueno volador No puede ser tan fácil, sin mencionar que hay potencias veteranas como Chiyo y Ebizo, por lo que será aún más difícil Señor Jiraiya, de ninguna manera No sé cuánto tiempo pasó antes Namikaze Minato volvió en sí y dijo con incredulidad ¿Es cierto el historial de Luolei? Real Jiraiya asintió con una sonrisa irónica y dijo Todo esto sucedió cuando estabas realizando tu misión Si cuentas a los ninjas de Konoha asesinados, habría más Punto 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 Namikaze Minato estaba un poco confundido otra vez Luolei parece haber despertado una trampa de herencia de sangre desconocida Que ha transformado sus habilidades y fuerza, pero y cuando se usa, puede haber efectos secundarios y su comportamiento se volverá inescrupuloso Jiraiya explicó lentamente Entonces, esta vez, los altos funcionarios de Konoha lo ayudaron a ocultarlo y también emitieron una orden de silencio a los ninjas de Konoha que participaron en la batalla del monte Kikyo Comprendido y después de escuchar estas palabras, Namikaze Minato bajó la cabeza y no supo qué decir Resulta que él y Luolei ya no están en el mismo nivel, y el payaso es en realidad el mismo ¿Quieres trabajar duro? Jiraiya respiró hondo y dijo solemnemente La aparición de Luolei ha interrumpido todos los arreglos de la alta dirección de Konoha Es a la vez presión y motivación para ti Jiraiya sensei, definitivamente trabajaré duro Namikaze Minato apretó el puño, sus ojos tranquilos se llenaron de un espíritu de lucha manifiesto A continuación, también activará toda su potencia de fuego Pase lo que pase, competirá con Luolei para ver quién tiene más talento Al mismo tiempo, en el monte Kikyo, dentro del campamento de primera línea de Konoha Debido a la victoria decisiva en la batalla decisiva con su Nagakure villaje El ejército ninja de Konoha estaba celebrando un banquete de celebración En este momento, en la tienda más grande en el centro del campamento Luolei y Orochimaru estaban comiendo y bebiendo allí Señor Luolei, el viejo se ha comprometido otra vez Orochimaru sonrió con maldad, tomó la copa de vino, tomó un sorbo y dijo secamente Ahora Konoha villaje defiende que eres el héroe de Konoha villaje Creo que se están haciendo el difícil y quieren sostenerte y hacerte estar cada vez más alto Cuanto más alto subes, más fuerte caes Ja 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 Luolei sonrió y asintió, diciendo La alta dirección de Konoha villaje solo quiere que yo tenga la carga de ser un ídolo y luego amenaza con aprovecharse de mí ¿Y no tienes miedo? Orochimaru se sirvió una copa de vino y dijo con curiosidad Tu poder actual es incluso peor que el de nuestros tres ninjas Una vez que caigas al altar, ¿realmente podrás aceptarlo? ¿Por qué no puedes aceptarlo? Luolei se encogió de hombros con desaprobación, bromeando Él no es como la gente de la patria, que tiene una pesada carga de ídolos y tiene un colapso mental causado por la negritud En una palabra, mientras él no tenga el equipaje de los ídolos, otros no podrán controlarlo En cuanto a eso Aquellos que pensaron que había despertado al sucesor de sangre tuvieron efectos secundarios Pero él simplemente se rió y no dijo nada, demasiado vago para explicar tanto Solo piensa lo que piensas Desde el principio hasta el final, solo quería ser el antepasado de Konoha, sin necesidad de efectos secundarios de mierda Por cierto, Orochimaru se rió entre dientes y preguntó con curiosidad ¿La trampa del sucesor de sangre que despertaste realmente tiene efectos secundarios? Durante este periodo, frente al estilo sin escrúpulos de Luolei para hacer las cosas, Orochimaru también estaba un poco confundido Lógicamente es imposible que una persona cambie tanto en poco tiempo Él es completamente diferente La única razón puede ser que los efectos secundarios del uso de Bloodtrap hicieron que el temperamento de Luolei cambiara drásticamente No Luolei extendió las manos y dijo secamente Siempre he sido así No tenía la fuerza antes, así que solo pude elegir seguir el camino de la oscuridad y crecer Por supuesto, hay una cosa que Luolei no dijo, es decir, quienquiera que obtenga las habilidades de la gente de la patria, me temo que habrá alguna transformación Para decirlo sin rodeos, si una persona común y corriente obtiene superpoderes, me temo que no podrá volverse más nativo de la patria que nativo de la patria Eso es todo y En cuanto a algunas instrucciones secretas de los ancianos de Konoha y del anciano, Orochimaru las ha olvidado Todo el mundo es una persona inteligente, y Orochimaru entendió de inmediato los pensamientos de la alta dirección de Konoha Villaje Además, el sistema actual de Konoha está un poco podrido y rígido, y se necesitan algunas reginas Si a los cuatro mejores de Konoha se les permite perder el tiempo, incluso si se gana la tercera guerra mundial ninja, Konoha Villaje resultará gravemente dañada Puesta de sol Shisan Correcto Al momento siguiente, Orochimaru negó con la cabeza y tomó la iniciativa de cambiar de tema, diciendo Me van a llamar a la aldea de Konoha Lo que el viejo quiere decir es que puedes elegir a voluntad entre el campo de batalla de Juno Country y el campo de batalla de Grass Country Actualmente, Tsunade es el comandante en jefe en el campo de batalla del país Yu Hiraiya es el comandante en jefe en el campo de batalla de Grass Country El gran ejército del clan Uchiha se encuentra en la frontera oriental de la Tierra del Fuego, protegiéndose contra un ataque furtivo a la aldea Kirigakure Hablando de esto, Orochimaru dijo con cierta emoción El campo de batalla en el reino de Hierba está bien Los maestros y aprendices de Hiraiya y Minato son suficientes para estabilizar la situación general y hacer frente a la gran fuerza de Iwaninja Pero, en el campo de batalla en el reino de Yu, Tsunade se enfrentó El gran ejército de la aldea Yunjin puede tener cierta desgana ¿Enfermedad? Luau le arqueó las cejas y dijo con una sonrisa ¿Sí? Orochimaru mostró una mirada de suspiro y dijo En la guerra, la gente morirá y la vida es frágil Con el estado actual de Tsunade, está más allá de mis expectativas que pueda persistir por tanto tiempo Entonces déjame ir al país de la hierba Luau le sonrió burlonamente y dijo significativamente Si puede persistir, déjela persistir un poco más El campo de batalla del país de Gras Ir a leer la novela en el sitio Novelas caballeros parece ser más interesante Bien y Orochimaru quedó atónito por un momento, su expresión un poco rígida Maldita sea, dijo tantas cosas, solo quería que Luau leía y ayudara a su mejor amigo Tsunade El resultado es bueno, irá al campo de batalla de Gras Country, dijo todas esas tonterías Con solo pensar en Hiraiya y Namikaze Minato en el campo de batalla de Gras Country Orochimaru siempre tuvo una premonición desconocida en su corazón por alguna razón De hecho, accidentalmente entré en contacto con mucha información en Anbu Antes de que el señor Ataque Sakumo se suicidara, también me dio en secreto información secreta Luau leí entrecerró los ojos y dijo en voz baja El agua en Konoha es mucho más profunda de lo que piensas Si veo a Tsunade, le daré una sorpresa y trataré de curar su neblina Es una broma, Luau leí simplemente está haciendo las cosas sin escrúpulos Haciendo lo que quiere sin preocuparse por nada Pero cuando la alta dirección de Konoha Villaje hace cosas Realmente quieren ser lo más negros posible ¿Sí? Como si se diera cuenta de algo Los ojos de serpiente de Orochimaru se contrajeron violentamente por un momento Después de respirar profundamente, tomó la copa de vino y tomó un sorbo Reprimió por la fuerza su impulso interior De hecho, se sabrán muchas cosas una vez que lo piense Todo este tiempo, Orochimaru no quería pensar en eso, ni quería pensar en ello, y mucho menos investigar Después de todo, una vez que un maestro es padre para toda la vida, ¿es él su maestro más querido? Está bien, no hablemos más, tomemos una copa Unos segundos más tarde, Orochimaru respirando, sonrió con maldad y dijo La próxima vez que nos veamos, tal vez sea en Konoha Villaje Espero que todo vaya en buena dirección Bien Luolei levantó ligeramente las comisuras de la boca, tomó la copa de vino y se lo bebió todo de un trago Más de dos horas después, Luolei miró al borracho Orochimaru, sacudió la cabeza y salió de la tienda sin mirar atrás Orochimaru ahora no se ha adentrado en la oscuridad como en el trabajo original, lo que lleva a su estilo de actuación Se vuelve cada vez más aterrador y tiene sentimientos profundos por Sarutobi Hiruzen, Hiraiya y Tsunade Por ejemplo, cuando estaba borracho, Orochimaru dijo borracho que si Hiraiya hacía algo mal en el campo de batalla en la tierra de la hierba No debería ser cruel y simplemente darle una lección La profundidad del amor y el odio puede haber sido forzada por un buen maestro como Sarutobi Hiruzen Luolei murmuró en su corazón y no pudo evitar murmurar para sí mismo Espero que no te metas conmigo, de lo contrario, te haré saber que es un verdadero aldeano Puedes hacer lo que quieras, no le tengas miedo a un martillo Cuando pensó en esto, Luolei apareció en su tienda en unos pocos destellos y se acostó felizmente, bañándose a la luz de la luna Es hora de volver a disfrutar de la luna y volverse más fuerte Espera un minuto, parece que ha habido una gran transformación en la fuerza De repente, como si sintiera algo, Luolei de repente se levantó de la tienda, no pudo evitar apretar los puños y sus mejillas se llenaron de un color increíble Si no había ningún error en su percepción, su fuerza parecía haber aumentado varias veces ¿Times, es demasiado increíble? Espera un minuto y después de un poco de tiempo para adaptarse a su repentino aumento de poder, Luolei frunció el ceño y luego murmuró para sí mismo Debería ser que derrotó al ejército Sand Ninja, lo que aumentó el progreso para desbloquear y fusionar la plantilla de la patria máxima Timbre Felicitaciones al anfitrión por derrotar al ejército de Sunna Ninja, matar al Sunna Ninja y matar sin escrúpulos a algunos cautivos de Sunna Ninja y ninjas de Konoha que sufrieron un ataque al corazón de Madonna El sistema recompensa especialmente el 6% de la experiencia Timbre Felicitaciones al anfitrión por convertirse en un superaldeano, Herod, de Konoha Villaje El sistema recompensa especialmente el 1% de la experiencia Timbre Felicitaciones al anfitrión por confundir el bien y el mal frente a la alta dirección de Konoha y llamar caballo a un ciervo El sistema recompensa especialmente el 1% de la experiencia Timbre Espero que el anfitrión continúe trabajando duro, siga su corazón, no se limite y haga lo que quiera Al momento siguiente, una serie de indicaciones sonaron en la mente de Luolei Luolei quedó atónito por un tiempo Inesperadamente, realmente no esperaba que el sistema recompensara tanta experiencia a la vez La última vez, cuando sancionó a Ye Kang, el sistema lo recompensó con un 2% de experiencia Pensó que fue un accidente Pero ahora parece que no fue un accidente El sistema solo quería que él hiciera lo que quisiera Ahora que tienes fuerzas, no tienes que vivir tan cansado ¿No está bien? Al momento siguiente, Luolei volvió a mostrar dudas Incluso si desbloqueara el 80% de la experiencia, su poder no podría aumentar tanto Sistema, quiero echar un vistazo al panel de propiedades Por curiosidad, Luolei abrió el panel de atributos transparente que solo él podía ver La forma máxima de la plantilla de la patria desbloquea el 41,8% de la fusión Físico, 1690 10 puntos para la gente común Espíritu, 685 Fuerza, 1050 Un golpe pesa 73,8 toneladas Velocidad, 680 565 635 metros barra S Rayo de calor, 480 5400 grados Celsius Número de extracciones de plantillas, 0 veces Zumbido Después de escanear rápidamente algunos de sus paneles de atributos La cabeza de Luolei de repente se confundió Los cambios de atributos fueron realmente tan grandes que no podía creerlo Solo se desbloqueó un 8% más de fusión Casi todos los atributos se duplicaron y la potencia se duplicó varias veces Alcanzando un golpe asombroso que pesaba 73,8 toneladas La fuerza general definitivamente ha sido mejorada ¿Podría ser esta la verdadera anomalía de la plantilla de la patria máxima? Después de un tiempo, Luolei gradualmente recobró el sentido y murmuró para sí mismo A medida que desbloquee más fusiones, sus atributos aumentarán aún más, casi duplicando el aumento Espera un minuto, el chakra parece haber alcanzado el nivel de supersombra Luolei lo sintió con cuidado y un atisbo de sorpresa cruzó por sus ojos Ir a leer la novela en el sitio ¿Novelas caballeros qué es esto? Después de volverse más fuerte en todos los aspectos del cuerpo, chakra no está dispuesto a quedarse solo? ¿O deberíamos decir que su cuerpo actual ya es comparable al cuerpo humano inmortal? No, ya debería haber superado al cuerpo humano inmortal en todos los aspectos Al mismo tiempo, en un rincón del campamento de Konoha, Baizetsu asomó la cabeza con cautela Y miró a Luolei en la tienda, con una rara expresión de sorpresa Justo ahora, quien estaba monitoreando en secreto a Luolei podía sentir claramente que Luolei se había vuelto más fuerte La presión invisible parecía haber aumentado a un nivel superior Lo que era aún más aterrador era ese tipo de arrogancia y superioridad sobre todos Parecía que solo lo había sentido en el cuerpo de Uchiha Madara ¿Podría ser que Luolei ya sea comparable al maestro Madara? De repente, una idea apareció en la mente de Baizue, pero rápidamente sacudió la cabeza Acabando con esta idea poco realista en la cuna Madara-sama, junto con Senjuasidama, era llamado el ninja legendario ¿Cómo podía Luolei tener una fuerza tan fuerte? Imposible, absolutamente imposible Jaja, ya veo, no es de extrañar que siempre sienta que me están observando Sin embargo, en este momento, Luolei, cuya fuerza general acababa de transformarse Y cuya percepción se había vuelto varias veces más fuerte De repente sintió a Baizue, que estaba perfectamente escondido en la oscuridad Y sus ojos brillaron Había una mirada fría en su rostro Lo que más odiaba era que lo observaran No es bueno Al percibir la manifiesta intención asesina de Luolei, el corazón de Baizue se apretó Aunque no sabía cómo quedó expuesto, aún así se coló en el suelo y trató de escapar ¿Se escapó? La comisura de la boca de Luolei se levantó ligeramente Su mente se movió y rápidamente sintió, ¡guau! El momento siguiente, el cuerpo de Luolei se convirtió en una imagen residual Unos minutos más tarde, Luolei miró una gran montaña directamente frente a él y débilmente la voz dijo Baizetsu, sé que estás adentro, escúchame, si vienes a espiarme otra vez, te follaré Madara Uchiha terminó de una vez ¿Qui? Antes de que terminara de hablar, bajo la mirada incrédula de Baizue, un rayo carmesí atravesó los obstáculos De la roca a la velocidad del rayo y penetró su cuerpo con mucha precisión ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sabe su nombre? Al mirar el cuerpo que colapsó instantáneamente, Baizue sólo tenía un pensamiento en mente No podía entender por qué Luolei podría sentir con precisión su ubicación específica Ya sabes, él es un tipo especial de forma de vida En el mismo momento, no es imposible En el reino de la lluvia, en una misteriosa cueva subterránea, al sentir las últimas noticias de su clon El rostro de Baizue brilló con una expresión extremadamente horrorizada Luolei en realidad dijo que quería follar con el maestro Madara de una vez ¿Entonces no significa eso? ¿Luolei no sólo sabe su nombre, sino que también sabe que Uchiha Madara todavía está vivo? ¿Cómo es esto posible? No, el asunto es un poco serio, tengo que informarlo a Madara-sama Baizue no se atrevió a dudar y desapareció en la oscuridad Por otro lado, después de matar con precisión a Baizue Luolei apretó los dientes y, aún no satisfecho, cortó la montaña frente a él en cuadrados con su visión de calor Tsk Reír Acompañada por el sonido de la visión de calor cortando Una montaña de más de 4.000 metros de altura parecía estar hecha de tofu Era extremadamente frágil y la visión térmica lo cortó en pedazos Desde la distancia, la montaña parecía bloques de construcción De promedio bufido Poco después de completarse el corte, Luolei resopló fríamente con algo de contenido sin terminar En el pasado, cada paso que daba en Konoha Villaje era sobre hielo fino Por lo tanto, cuando estaba en Anbu, incluso si descubría que Baizue estaba en el bosque Solo podía fingir no conocer la trayectoria de las actividades de Ijekun Como hombre débil, no podía permitirse el lujo de ofender a un gran jefe como Uchiha Madara Y mucho menos a Black Zetsu que se escondía detrás de escena El resultado fue bueno, ahora tiene fuerza Uite Zetsu todavía está aquí para espiarlo Así que lo siento, terminarás con esto si lo hago o no Incluso cuando se enfrenta a Uchiha Madara y Black Zetsu, él no se rendirá Todos están en conflicto entre sí, te atreves a preguntar Da un paso adelante y comenzaré una guerra contigo de inmediato En comparación con antes, se ha vuelto más fuerte nuevamente Luolei apretó ligeramente el puño y murmuró para sí mismo Especialmente después de que la percepción se vuelve más fuerte El rango de percepción es más amplio que antes Nada en un radio de 6 kilómetros puede escapar a mi percepción Demasiado vago para volver al campamento Entonces bañate a la luz de la luna y ve al campo de batalla de Grass Country a jugar Al momento siguiente, una mirada de anticipación cruzó por las mejillas de Luolei Había ganado mucho en el campo de batalla de Platico Don Montan Y podría haber más ganancias en el campo de batalla de Grass Country Silbido Un sonido rompió el aire Con el sonido, el cuerpo de Luolei se convirtió en una imagen residual invisible a simple vista Auge En el momento en que Luolei se fue, la montaña de más de 4.000 metros de altura se derrumbó repentinamente Levantando un polvo interminable Una fuerza poderosa, como si hubiera ocurrido un terremoto Haciendo que toda el área temblara violentamente El mundo ninja, esa cueva subterránea desconocida, Madara-sama Vaihue emergió del suelo y dijo con miedo Otro, algo grande volvió a suceder ¿Eh? Madara, que estaba cerrando los ojos para recuperarse, no pudo evitar fruncir el ceño ¿Qué le pasa de Vaihue durante este tiempo? Siempre hace un escándalo y no es como si el cielo se estuviera cayendo ¿A qué debería tener miedo? Dilo Dijo Uchiha Madara en tono tranquilo La fuerza de Luolei se ha vuelto más fuerte nuevamente No solo mató a mi clon, sino que también Cuando dijo esto, el tono de Vaihue era vacilante en hablar ¿Qué otra cosa? Uchiha Madara intensificó su tono y lo reganó Si tienes algo que decir, dilo Si tienes algo que decir, simplemente tírate un pelo Bien bien Vaihue asintió y dijo con miedo Incluso gritó mi nombre con precisión y amenazó con follarse al maestro Madara de una vez ¿No es solo decir tu nombre? Espera un minuto, ¡Bum! Originalmente, el tranquilo Uchiha Madara no tuvo ninguna gran reacción Pero y si ir a leer la novela en el sitio Novelas caballeros lo pensé detenidamente, algo andaba mal De repente se levantó de su asiento, con una expresión de incredulidad en su viejo rostro ¿Qué? ¿No solo dijo el nombre de Vaihue, sino que también sabía que todavía estaba vivo? ¿Cómo puede ser? Es lógico que nadie en todo el mundo ninja debería saber que todavía está vivo Y mucho menos alguien que sepa el nombre de Vaizetsu Todos ellos están operando detrás de escena En realidad Unos segundos después, como si no lo pudiera creer Uchiha Madara volvió a preguntar Real Vaihue respirando y dijo Mi clon originalmente estaba monitoreando a Ludley, pero lo descubrió Enfadado, no solo mató a mi clon, sino que también dijo que si seguía espiándolo, pelearía conmigo Vamos a la guerra Después de escuchar estas palabras, los ojos de Uchiha Madara brillaron con una mirada de incertidumbre Con el nivel de ocultamiento de Vaizetsu, en realidad lo sintió y dijo estas palabras, obviamente sabiendo que todavía estaba vivo Imposible, absolutamente imposible, pero hoy después de mirar a Vaizetsu, no parecía tener las agallas para mentir Por un momento, Uchiha Madara se puso a pensar profundamente Madara-sama, al ver esta escena, Vaihue vaciló un poco y luego añadió con cautela La fuerza de Ludley parece haberse vuelto más fuerte nuevamente Mi clon es lo que sintió después de volverse más fuerte Sabía No sé cuánto tiempo pasó, pero Uchiha Madara mostró una sonrisa y murmuró para sí mismo Interesante, muy interesante Parece que hay cosas en Ludley que ni siquiera yo conozco Secreto Madara-sama, ¿qué debemos hacer ahora? Vaihue dijo en voz baja ¿Deberíamos continuar monitoreando a Ludley? No Uchiha los ojos de Madara brillaron y dijo Ahora es el momento crítico de nuestro plan No hagas ningún asunto superfruo Una vez que el plan esté casi implementado, iré a reunirme con él en persona Mira de dónde sacó el coraje para joderme de una vez Después de decir esto, el cuerpo menguante de Uchiha Madara se llenó de una sensación de arrogancia No había miedo ni miedo en su viejo rostro En cambio, estaba lleno de arrogancia Sí Vaihue asintió apresuradamente Correcto Uchiha Madara pareció haber pensado en algo y dijo ¿Cómo está Uchiha Obito? ¿Está en nuestro plan? Todo está en nuestro plan, respondió Vaihue sin pensar Encuentra tiempo para cerrar el cibercafé Uchiha Madara suspiró y dijo emocionado Hay algunos disturbios en el mundo ninja, será mejor que aprovechemos el tiempo Además, Nagato no puede bajar la guardia y continuar monitoreando y guiando en secreto Está bien, baja tú primero Uchiha Madara agitó la mano y volvió a sentarse con el cuerpo encorvado Sabía Vaihue respondió y se coló en el suelo Bueno Después de que Vaihue se fue, Uchiha Madara suspiró Si antes hubiera tenido su mal genio, habría tratado con el arrogante Ludolei, pero y ahora es realmente impotente Este parecía que ya no podía aferrarse a su cuerpo físico Tenía que arreglar todo antes de morir Fue demasiado difícil Solo esperaba que no volviera a suceder nada en el futuro Recordó a Ludolei Pueblo de Konoha El edificio Okage en la zona central Me pregunto a qué campo de batalla elegirá Irluolei El Santaime Okage Sarutobi Irucen fue relevado de un documento de inteligencia en su mano y murmuró para sí mismo No importa a qué campo de batalla vayas, siempre que puedas obtener la victoria final, entonces puedes aceptarla Como político calificado, la idea de Sarutobi Irucen también es muy sencilla Para maximizar los intereses, no le importa lo que haga Ludolei Mientras pueda ganar tres batallas, todo será fácil Estallido De repente, en ese momento, un ninjambú abrió apresuradamente la puerta y dijo con cara pesada Santaime Okage-sama, hay un informe urgente desde la frontera Parece que los siete espadachines ninjas se han infiltrado en secreto en nuestra Tierra del Fuego Mission Hall se ha cancelado una gran cantidad de recompensas ¿Qué? Sarutobi La expresión de Irucen cambió repentinamente y dijo ¿No ha participado todavía Kirigakure Villaje en la Tercera Guerra? ¿Cómo pudieron los siete espadachines ninja colarse en nuestro País del Fuego? No tienen idea El ninjambú también sacudió la cabeza con dudas en su rostro La gente de ninjutsu se coló en el Reino del Fuego sin previo aviso Se puede decir que fueron tomados con la Guardia Baja Maldita sea, Santaime Mizukage definitivamente quiere declarar la guerra a nuestra aldea de Konoha Estallido Irucen saludó y dejó su pipa, golpeó la mesa con enojo y dio una orden severa Envía a alguien de inmediato para encargarse de los siete espadachines ninja No podemos permitir que los siete espadachines ninja causen estragos en nuestra Tierra del Fuego y si El ninjambú asintió y estaba a punto de darse la vuelta e irse Parecía haber pensado en algo y murmuró suavemente Parece que el genin de los diez mil años se ha ido a morir Espera un minuto y después de escuchar estas palabras Sarutobi Irucen frunció el ceño y dijo ¿Qué dijiste? Y el ninjambú quedó atónito por un momento antes de responder Ese genio de diez mil años, Malai, cuando recibió la misión Se enteró de que los siete espadachines ninja se habían colado en la Tierra del Fuego Y salió corriendo como loco Dijo que estaba buscando a su hijo Espera un minuto y Sarutobi Irucen frunció el ceño y rápidamente sacó un documento Que decía claramente que Medkai, Ebisu y Shiranu y Genma iban a la frontera con su maestro Para realizar una misión de investigación de nivel B Obviamente, Magdai estaba preocupado de que su hijo se encontrara con los siete espadachines ninja Tener puesto Después de todo, ya no podías evitarlo Unos segundos después, Sarutobi Irucen suspiró y saludó a los sambú ¿Eh? Los sambú salieron confundidos ¿Qué quieres decir? ¿Por qué el santaime Okage dijo que Malai no podía soportarlo más? ¿No es solo un genin de diez mil años? ¿Incluso si no pudiera soportarlo, y qué? ¿Todavía puede explotar? Si te encuentras con uno, espero que puedas sacrificarte y matar a algunos de los siete espadachines ninja Para aliviar toda la presión sobre la aldea de Konoha Después de un rato, Irucen se alutó y tomó su pizpa y dio una calada Exhalando una gran bocanada de humo blanco Con un genin de diez mil años a cambio de siete personas con espadas ninja Konoha villaje no estaría perdida sin importar cómo, después de todo, los siete espadachines ninja Son la carta de triunfo de Kirigakure villaje Se especializan en realizar tareas difíciles para los mizukajes pasados Mientras algunos de los siete espadachines ninja mueran, la aldea Kirigakure sufrirá una pérdida En cuanto así es posible Por supuesto, se puede hacer después de practicar Ese ninjutsu suicida es definitivamente posible Es solo que Madre ahí tiene que sacrificarse De todos modos, ir a leer la novela en el sitio Nobelsk ninjsi y pase lo que pase, él, Sarutobi y Irucen, nunca perderá dinero En el país del fuego, en un bosque no lejos de la frontera Tres adolescentes vestidos con uniformes ninja y protectores de frente de Konoha escapan presas del pánico Si miras con atención, también verás que tenían algunas heridas en el cuerpo y goteaba sangre Vaya Vaya Tres ráfagas de sonido resonaron en el aire, golpeando las espaldas de los tres adolescentes Apártese del camino Maikai gritó, rodó su cuerpo por el suelo y esquivó un shuriken Estallido Los otros dos adolescentes apretaron los dientes y retorcieron sus cuerpos, pero apenas pudieron evitar el shuriken Ataque Mocosos de Konoha, no podéis escapar y sin embargo, con tal retraso, una voz fría sonó en las profundidades del bosque Inmediatamente después, bajo los ojos horrorizados de Mekai, Shiranu y Gemma y Ebisu, solo se vieron siete kiris y con diferentes expresiones Ninja apareció no muy lejos Uno de los ninjas tenía rayas verdes en las mejillas y una cabeza humana ensangrentada en la mano Maestro Al ver esta escena, Mekai mostró una expresión de gran dolor y su corazón se llenó de desesperación Hace diez minutos, habían completado su misión y se encontraron con los siete espadachines ninja, todos famosos en el mundo ninja Ellos el maestro ha sido asesinado para protegerlos, ahora es su turno ¿Cómo es que conociste a los siete espadachines ninja aquí? Además, Shiranu y Gemma y Ebisu también tenían expresiones de desesperación en sus rostros y sus cuerpos temblaban de miedo Niño, ¿este es tu maestro? Al escuchar esto, el fantasma del pez globo de Shiwasan sonrió, mostrando una expresión extremadamente cruel, y dijo Cortamos su cuerpo en ocho pedazos y ahora traemos su cabeza aquí solo para que lo vean por última vez Odioso y meca y arqueó las cejas y, aunque su cuerpo temblaba de miedo, aún así reunió su coraje Nosotros, no nos rendiremos Ja ja ja, los ninjas de Konoha son sangrientos Lo cuachizan se rió a carcajadas, sacó el cuchillo de decapitación y dijo con extrema violencia No te preocupes, te cortaré varias veces y dejaré que te desangres lentamente De lo contrario, ¿vamos a asarlo hasta morir? No y no, ¿la electrocución podría saber mejor? Me gusta lo pervertido que eres, ¿qué tal si probamos los ninjas de Konoha? Ja ja ja, de hecho es lo más divertido para nosotros causar estragos en la tierra del fuego Matar ninjas de Konoha es como matar perros Es tan impresionante Al comienzo de lo cuachuzo, Gurizuke Kusimaru, Tonkao Yaito, Murashi Hinpachi, Blako e Raiga y otros se miraron y pudieron ver la mirada juguetona en sus ojos Les gusta ver a sus oponentes débiles, indefensos y lamentables, especialmente a los ninjas de Konoha, lo que puede satisfacer enormemente sus corazones violentos En cuanto a comer, también piensan que es normal Nadie lo sabe de todos modos ¿Qué tal comer carne fresca de Konoha? Tu yi Después de escuchar estas palabras, las piernas de Shiranu y Gemma y Abisu se debilitaron y colapsaron en el suelo Yi Aunque Metcay reprimió el miedo en su corazón, estaba y demasiado nervioso y asustado, y no podía decir nada Los ninjas de Konoha son basura Al ver que era casi la hora, el fantasma globo de Watermelon Mountain miró la apariencia temblorosa de Metcay y los otros tres, y se rió a carcajadas Deja que mi músculo tiburón te lleve en tu último viaje Todos, agréguenme, sin embargo, en ese momento, sonó una voz igualmente violenta En un instante, las expresiones de todos los siete espadachines ninja de repente se congelaron ¿Qué? ¿Hay alguien escondido en la oscuridad? ¿Cómo es posible? No, podría ser un ataque enemigo ¿Quién? Lárgate Al momento siguiente, las expresiones de las siete personas en el mundo ninja cambiaron repentinamente Recogieron sus respectivas espadas ninja, observaron cuidadosamente su entorno y rápidamente entraron en estado de lucha Para ellos que han estado realizando tareas de niveles al aire libre durante todo el año, era casi imposible Cada lugar al que vayas debe ser explorado cuidadosamente para evitar una emboscada Incluso si te infiltras en el país del fuego, debes tener cuidado y cautela Ahora aparece de repente una voz misteriosa Es anormal no importa cómo se mire Ja ja ja, eres realmente cruel, yo también quiero unirme a ti Sin embargo, no hicieron esperar mucho a los siete espadachines ninja Vieron una figura vestida con un uniforme de combate negro ajustado y una capa roja que salía de detrás de un gran árbol no muy lejos ¿Parece haber solo una persona? Black O.L. y ya, cuya parte superior del cuerpo estaba envuelta en vendas, lo sintió En realidad, solo hay una persona El barbudo Tonkao Yebaiman también asintió con una expresión pesada Espera un minuto, este, este tipo parece ser Luolei, el dios de la muerte De repente, Kuriarakushimaru, que llevaba una máscara Kirigakureambu, pareció haber pensado en algo después de ver claramente la aparición del ninja frente a él Sus pupilas se encogieron repentinamente y no pudo evitar sentir que su corazón temblaba Luolei, quien mató al ejército de Sunagakure, ¿por qué apareció aquí? No solo Kuriarakushimaru, sino que Murijinpachi también reconoció la identidad de Luolei, con dudas escritas en sus rostros, y exclamaron Como los famosos siete espadachines ninja, por supuesto que sabían que justo ahora Luolei, el dios de la matanza, famoso en todo el mundo ninja Especialmente después de conocer los logros de Luolei, incluso aquellos que eran rebeldes y asesinos tuvieron que tomar una bocanada de aire ¿Qué mierda de dios de la muerte? No reconozco este título Loquat Juzo se burló, se puso la espada decapitadora en el hombro y dijo con desdén Si solo hay una persona, los siete espadachines ninja podemos matarlo, llevar su cabeza de regreso a Kirigakurebillaje y mostrársela al Santaime Mizukage Señor, por favor tome el crédito, jaja, aquí viene un pez grande, el fantasma del pez globo de la montaña sandía dijo en tono indiferente Solo tiene una persona, somos siete, prepárate para pelear Bien Al escuchar estas palabras, Kurizuke Kusimaru, Tonkao Yaito, Murijinpachi, Blako Eraiga y otros apretaron sus respectivas espadas ninja sin ningún orden en particular Y estallaron con intenciones asesinas manifiestas Es una broma, la reputación de Ludolei es muy fuerte y los siete espadachines ninja no son vegetarianos Tal vez su fuerza individual no sea la del oponente de Ludolei, pero, cuando se usan las siete espadas ninja en coordinación Incluso las sombras las personas super fuertes serán torturadas y asesinadas por ellas Este, este es el superhéroe de Konoha ¿Lord Ludolei? En comparación con los siete espadachines ninja, Mekai y Shiranu y Genma, la expresión de Ebisu fue sin duda la más feliz y emocionante Originalmente, habían estado preparados para ser torturados, pero de repente apareció un rayo de esperanza Bueno, debes saber que el adulto frente a ti, después de derrotar al ejército es una ninja, se convirtió en un superhéroe a los ojos de innumerables ninjas de Konoha Especialmente Mekai, mirando a su ídolo, quedó atónito Porque, después de conocer los gloriosos logros de Ludolei, en secreto prometió convertirse en un hombre real y fuerte como Ludolei Desafortunadamente, lo que decepcionó a Mekai, Shiranu y Genma y Obis Ir a leer la novela en el sitio Nobelsknings fue que frente a sus extremadamente admirados Ludolei no los miró directamente de principio a fin Como si no estuviera aquí para salvarlos Bien y Shiranu y Genma y Obisu parecían avergonzados No, era completamente diferente de lo que imaginaban Como superhéroe, ¿no debería Ludolei venir a consolarlos? Por cierto, anímalos y déjalos relajarse Ustedes váyanse y frente a Shiranu y Genma y Obisu, quienes no reaccionaron Ludolei sacudió la cabeza y los regañó inexpresivamente Si eres débil, no vayas a la frontera para realizar tareas, de lo contrario nadie recogerá tus cuerpos y mueres Bueno Par Ludolei también se quedó un poco sin palabras Maldita sea, tuvo mucha suerte Se encontró con algo así en el camino al país de la hierba Al principio no quería preocuparme por eso Después de todo, en el trabajo original, Magdai llegaría repentinamente y activaría la formación de armadura de ocho puertas Para luchar contra los siete espadachines ninja Después de una gran batalla, Magdai finalmente sacrificaría su vida y las siete personas morirían También habrá muchas bajas Tres personas, a saber, lo cual Shishan, Shiwasan, Pufferfish, Ghost y Black Oeleidia Afortunadamente escaparon, y los otros cuatro murieron en esta batalla Pero y el fantasma del pez globo de Watermelon Mountain insiste en decir que los ninjas de Konoha son basura Como miembro de Konoha Villaje, se siente ofendido Ah, después de escuchar estas palabras, Shiranu y Gemma y Evisu quedaron atónitos por un momento Sintiéndose un poco incómodos en sus corazones, e incluso había leves lágrimas en sus ojos En lugar de aliento y consuelo, en realidad lo regañaron Este superhéroe de Konoha Villaje fue demasiado duro ¡Guau! Medkai, que tenía un circuito cerebral completamente diferente, arqueó sus espesas cejas, sus ojos se iluminaron y dijo ¡Sirluolei, salgamos de aquí de inmediato! Puedes luchar sin preocupaciones Después de decir esto, Medkai estaba extremadamente emocionado y alejó a Shiranu y Gemma y Evisu hacia atrás Un verdadero héroe debería ser como Lord Ludley ¡Querer irse! ¡Vete al infierno por mí! Al ver esta escena, Lokwad Juzo mostró una sonrisa fría Sostuvo la enorme espada decapitadora con ambas manos y luego la arrojó hacia Medkai y los demás ¡Vaya! Al momento siguiente, un sonido áspero rompió el aire Levantándose, la espada decapitadora atravesó el aire y voló hacia Medkai y los demás a la velocidad del rayo Como si fuera a matar vivos a Medkai, Shiranu y Gemma y Evisu ¡Ah! Después de darse cuenta, Shiranu y Gemma y Evisu gritaron horrorizados ¿Por qué molestarse? Una mueca de desprecio apareció en la mejilla de Ludley ¿Eres cruel, entonces solo puedo ser más cruel que tú? Justo a tiempo para probar mi velocidad después de volverme más fuerte, ¡guau! En el momento siguiente, el cuerpo de Ludley desapareció en el acto, se convirtió en una imagen residual que era invisible a simple vista Estallido Este fue el sonido de la colisión entre el cuerpo y la espada decapitadora, click y sonó un crujido nitido, y la espada decapitadora giratoria de repente se rompió Tomó dos secciones y cayó al suelo No es bueno y, en el momento en que se rompió la espada decapitadora, la expresión de Locuat Shizan cambió repentinamente y las células de su cuerpo advirtieron frenéticamente, como si estuviera a punto de morir No y desgraciadamente todo llegó demasiado tarde Antes de que Watermelon Mountain Puffer Ghost y los demás pudieran reaccionar, el cuerpo de Locuat Shizan desapareció frente a ellos, seguido de sangre caliente rociándolo En las mejillas de Nispero Juzo y otros Tranquilo La escena estaba completamente en silencio Algo sucedió de repente, lo que provocó que las expresiones de Watermelon Mountain Puffer Ghost, Guritar y Kusimaru, Tonkao Yejiren, Muli Jimpachi y Blako Erraiga se congelaran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó exactamente ahora? En un parpadeo, Nispero Juzo desapareció de sus ojos No, no desapareció, pero fue alcanzado y explotó Frente a Ludolei, cuya velocidad había llegado a un extremo, incluso si era tan fuerte como Locuat Shizan, no parecieron reaccionar Fueron destrozados por el impacto y sus rostros quedaron manchados La sangre pegajosa en su rostro es la mejor prueba No es un ninjutsu de tiempo y espacio, ¿cómo podría ser tan rápido? Impactante Quizás fue demasiado increíble Las mentes de Shiwasan Puffer Ghost y otros casi se quedaron en blanco y de repente entraron en trance No tuvieron más remedio que pensar que Ludolei sería muy fuerte, pero no esperaban que la velocidad fuera tan anormal En este punto, la velocidad del sonido, no, puede haber alcanzado el punto de velocidad supersónica Es más, desde que ha estado practicando la espada decapitadora, la condición física de Locuat Juzo ya no es débil Ludolei puede dejar vivo el cuerpo de Locuat Juzo, lo que demuestra que el cuerpo de Ludolei es definitivamente mucho más fuerte que el cuerpo de Locuat Juzo Un segundo y diez segundos y trece segundos y... A medida que el tiempo pasó poco a poco, hasta que el cuerpo de Ludolei brilló y reapareció donde acababa de estar, los siete espalachinas ninja se despertaron como de un sueño ¿Cómo puede ser? El fantasma del pez globo de Shigwasan estaba tan asustado que apretó con más fuerza el tiburón que tenía en la mano Y su rostro con rayas verdes se llenó de una mirada extremadamente horrorizada ¿Es esta la velocidad que puede tener un ninja? Los ojos de Kuri Sugawara se abrieron y no pudo evitar retroceder cuatro o cinco pasos Tonkao Yaito, Muli Jinpachi y Blako Eraiga no pudieron mantener sus expresiones tranquilas y todos tragaron inconscientemente Tai Cruel En el pasado, pensaban que estaban haciendo cosas pervertidas, pero no esperaban que el llamado héroe de Konoha Villaje, Luolei, fuera aún más pervertido al hacer las cosas Usó su cuerpo para golpear vivo a Locuat Juzo, pero no se lo esperaba Tenemos que salir Por otro lado, Mekai, Shiranu y Genma y Ebisu que se estaban retirando quedaron atónitos Solo eran Genin en fuerza No sabían lo que pasó Solo sintieron que Lord Ludley desaparecía por un momento y luego se levantaron nuevamente En el mismo lugar, y luego, entre los siete espadachines ninja, a Jujuzo desapareció Así es, simplemente desapareció ¿A dónde se fue? Shiranu y Genma y Ebisu miraron a su alrededor e inconscientemente limpiaron las gotas de agua que acababan de rociar sus caras Todavía había dudas en sus corazones No llovió ¿De dónde vino la lluvia? Simplemente finge que Shiranu y Genma y Ebisu después de mirar la sangre en sus manos, miró a los siete espadachines ninja, Shigwasan, Puffergost y a otros, y se sorprendió al encontrar rastros de sangre en sus rostros y cuerpos En ese momento, tal vez fue el impacto del impacto Fue tan grande que después de ser lanzado por el aire, la cabeza de Locuat Juzo cayó al suelo no muy lejos Mirando a su alrededor, todavía se pueden ver los ojos de Locuat Juzo que miraban fijamente a la muerte Quizás, incluso hasta la muerte, Nispero Juzo no tenía ninguno Es muy frustrante e incómodo pensar que voy a morir Ah, Shiranu y Genma y Ebisu gritaron y fueron hechos pedazos El ninja de la niebla llamado Locuat Juzo fue destrozado por el maestro Lulei ¿Es el Taijutsu tan pervertido? Mecai frunció el ceño y murmuró para sí mismo Cuando la velocidad llegue a un extremo, la presión sobre el cuerpo será grande, pero I Lord Lulei no siente ninguna presión en absoluto ¿No significa eso que el cuerpo de Lord Lulei está bajo presión? Técnica, absolutamente muy, muy fuerte Ir a leer la novela en el sitio Nobelsknits La práctica de habilidades físicas sí tiene futuro Y el momento siguiente, Mecai arqueó sus pobladas cejas y mostró sus grandes dientes blancos Su padre, Malai, siempre le había inculcado que el Taijutsu era lo mejor, pero él realmente no lo creía Después de todo, si el Taijutsu era asombroso, ¿cómo podría su padre tener el título de 10.000 años Genin? Ahora comprende que el Taijutsu es el más poderoso Sin perder al maestro Lulei, usó su cuerpo para hacer explotar al Nisperojuzo, uno de los 7 espadachines ninja Realmente jodido I En realidad En este momento, Lulei no tenía expresión Después de que su fuerza mejoró nuevamente, era normal que aplastara a un Locuatjuzo desprevenido con su velocidad y fuerza corporal Después de todo, todos los ninjas son frágiles Pi, incluso si es Locuatjuzo, el cuerpo es solo un poco más fuerte Entonces, ¿quién debería ser asesinado a continuación? Lulei sacó la espada corta de chakra que tenía en la mano y miró a los 6 espadachines ninja restantes con una sonrisa A continuación, les haría saber a los 7 espadachines ninja cuáles son los verdaderos ancestros de Konoha Gente este y frente a la manifiesta intención asesina de Lulei Los corazones de Shiwasan Pufferfish Ghost, Lishinpchuan Duan, Tonkao Yebaiman, Wulijinpachi y Black Oelei Ya se tensaron y sintieron como si estuvieran siendo atacados por una serpiente venenosa Generalmente, de repente aparecen pelos en todo el cuerpo Eres tú Vaya Otro sonido rompió el aire y el cuerpo de Lulei volvió a desaparecer del mismo lugar No es bueno y Los rostros del fantasma Puffer de Watermelon Monta Y los demás cambiaron repentinamente y se dispersaron inconscientemente Sin embargo, antes de que Wulijinpachi, quien estaba siendo atacado, tuviera tiempo de moverse Encontró una figura parada frente a él No se mueva Con voz fría, Wulijinpachi sintió un rayo de frío aparecer en su cuello ¿Tan rápido? Wulijinpachi ni siquiera había levantado la espada explosiva, Momo Cuando su expresión se congeló y una sonrisa impotente apareció en su rostro No es de extrañar que puedas matar a través del ejército ninja de arena Con esa velocidad, puedes matarlos La tolerancia es como matar a un perro, ¿verdad? Así es y Una luz blanca se alejó Ah, Wulijinpachi gritó y en su pecho había una marca de cuchillo ensangrentada visible a simple vista Y esto es sólo el comienzo Shua y Shua Una serie de sonidos ásperos atravesaron el aire y marcas de espada visibles a simple vista Comenzaron a aparecer en el cuerpo de Wulijinpachi y la sangre continuó fluyendo Ah Afectado por esto, los gritos de Murashijinpachi fueron interminables Quiso resistirse, pero se dio cuenta de que el tendón de su mano derecha se había cortado en algún momento Sin mencionar la formación de un sello para realizar nenjutsu, incluso recogió explosivos Era muy difícil utilizar el cuchillo o la espuma voladora Lo que lo hizo colapsar aún más fue que cada una de las espadas de Ludo Leino estaba en los puntos vitales del cuerpo Lo que le hizo sentir que la vida era peor que la muerte Esto, ¿y es demasiado cruel? Frente a la experiencia cruel e inhumana de Murashijinpachi, el demonio globo de la montaña sandía y otros que habían sido dispersos en todas direcciones no pudieron evitar sentir que se les entumecía el cuero cabelludo por un tiempo Maldita sea, el héroe de Konoha Villaje es obviamente una persona a la que le gusta torturar Super perversión urbana Ludo leí, me obligaste De repente, como si no pudiera soportarlo más, Murashijinpachi, que se había convertido en un hombre sangriento, se rió miserablemente y dijo Entonces muramos juntos Técnica ninja de espada explosiva Muerte fatal Zumbido Como si estuviera volviendo a sus sentidos, todo el chakra en el cuerpo de Murashijinpachi corrió hacia Bakutoumomo Inmediatamente, el enorme pergamino de explosión en Bakutoumomo comenzó a encenderse espontáneamente